Bueno, pues ahí está ya el Valencia Récord de Michel Onset, titular en Ciles, en Emportería, en Tierrico, Rey, Alderete, Paulista y Jesús Vázquez en defensa, en Hugo Guillamón y el Serviro Razzic, en el doble piotre, en el centro de Cambles Vandes, Pera, Fran Pérez, el jugador del Mestalla y Diego López, el fichache también del Mestalla, en Yunus y Rubén Sobrino, el davanter, Gadita, en la davantera, en davant, el Villarreal de Unai Emery, Toto está a punto, Toto está preparado para que comience este primer partido de la pretemporada del Valencia, así te van a contar, en VCF Media vas a poder, Bore, a través de la app, de la web, Melsó, de VCF Media Radio, Toto es partid de la pretemporada del Valencia, comienzan per este, el Villarreal, así a Oliva Nova, va a comenzar el partid, torna el fútbol, es la pretemporada del Valencia, del no Valencia de José Bordalás, y así vas a poder seguir en VCF Media Radio, Toto está a punto, Toto está preparado para que rode la pilota, en esta vesprada calurosísima, embufa el Bencon, podemos comprobar en el solo ambiente, el partid, ya está en marcha, la pretemporada, pero al Valencia, de Bordalás, davante el Villarreal, ahí está el valor, jugante en defensa, Lekip Broguet, en Darry, la pilota, pero al soporte, perajero, Rulli, la argentina, disposición táctica, pues Víctor está clara, 4-4-2, el clásico de José Bordalás, de Chanta, Junus, de davantero, en compañía de Rubén Sobrino, es pot ser el mes destacar, ¿eh? En cuanto a aspecto técnico y táctico se refiere, por supuesto, esa ubicación de Junus, en la posición más adelantada, la que acostumbraba a participar con el Valencia Club de Fútbol, donde venía jugando en banda derecha, con Estados Unidos, participaba en el centro del campo, y ahora está compartiendo ataque y presión adelantada, junto a Rubén Sobrino, un Valencia que ha salido a estar muy encima del Villarreal, en campo contrario, ejerciendo presión, todo el conjunto valenciarista, filas muy adelantadas. Bueno, pues ahí está Capuel, que busca cambiar el choca, banda izquierda, pero Alberto Moreno, y bueno, el valor que va a ser, pero el Kip Broguet, jugante ahí, en defensa, es Mandí Funosbori, cuanta recuperata ahí, Diego López, la Asturía, el jugador, que ha fichado el Mestalla esta temporada, ahí está Junus, jugante ahí, entre líneas de davanter, es una de las detalles ahí, o de segunda punta, podrían decir Rubén Sobrino, de arriba, la pilota, el primer valor que toca Omar Alderete, el central paraguayán, el recén fichaje debutante así, en Olíbano, a Bambel, Valencia, y ahí está Andarrerinte, Enrico Reyes, lateral portugués, buscando a Paulista, y Omar Alderete, el central paraguayán, apertura, banda izquierda, pero Jesús Vázquez, Latre, jugador de la Academia, busca el pase, pero aquí entre, ahí Diego López, való en línea, Fonsa y Chita, y el porter del Villarreal, para hacerse en la pilota, Jero Rulli, való para el Kip Broguet. De momento jugándose estos primeros compases de partido, en campo contrario, en el terreno del juego del Villarreal, decíamos la presión adelantada del Valencia, el club de fútbol, y ese intento de primera finalización, no pudo ser, con el envío en largo, buscando la posición de Diego López, se adelantó el guardameta del Villarreal. Ahora de seguida también, anema tindres comentarios de nuevo, de Miguel Ángel Bocho, que ha tenido un chicote contra Tens Fisic, pero res greu, res importante, ya el tenemos así, y de seguida va a continuar, así también, este primer partido de la pretemporada del Valencia, que estén con tambos en VCF media, ni a treta de banda, el valor que va a ser, pero a Jesús Vázquez, trao de banda, y Jesús Vázquez, buscando el pase, ahí Pera Rubén Sobrino, la vanterga y está que baixa la pilota, el valor que va a ser Pera Fran Pérez, atacante el Valencia, Yunus, ahí era Tierrico Reya, volvía a decir, pero anda a derecha, Tierrico Reya, Pera Fran Pérez, esta primera jugada de ataque, esta primera jugada de ataque del Valencia, el valor que se va a fuera, banda de nuevo Pera Valencia, y así tenemos ya, ya di que es un chicote contra Tens Fisic, Miguel Ángel Bocio, pero estás bien, ¿no? Sí, me hicieron falta el Bordelari, no pito nada el árbitro. Pero bueno, estás bien, y así está perfecto Miguel Ángel Bocio, y ahí para comentar lo que va a ser esta pretemporada del Valencia, tendremos comentarios de Bocio, de Ricardo Arias, como no, en toda esta pretemporada, y ahí está en Pichenta, Omar Alderete, Bocio, en el primer stock, ¿eh? Sí, un jugador con buena envergadura, jugando el balón con la cabeza levantada, como debe ser de un central, mirando al horizonte, y viendo los movimientos que hace su compañero para entregar el malón al mejor posicionado, ¿no? Bueno, pues ahí está Thierry Correa, las entradas de la banda derecha, busca el pase para Rubén Sobrino, el área chico, te tapareis, el portero del Villarreal, Jero Rulli, para Ferse, am la pilota, el porter del Villarreal, trajente el balón, va el pase, ahí, se ha dicho la pilota, que recupera a Molbe, Fran Pérez, se empape el centro, el jugador del Mestalla, presiona Capoue, el francés, que va a fichar el Villarreal del Watford la pasada temporada, va luego que ha recuperado el Valencia en defensa, ahí está Paulista, y Omar Alderete, ahora el pase de Hugo Guillamón, atrás de noventa, es Borea Hugo Guillamón, de mid-centre, en compañía de Uro Razzic, porque si estén destacando de Junos, de Davanter en compañía de Rubén Sobrino, también es destacar que Hugo Guillamón está jugando de mid-centre en Razzic, Sí, está junto con Razzic por izquierda, es un jugador que lógicamente sabemos que domina muy bien el balón, que tiene muy buena salida, y que bueno, que es una posición, yo no sé si alguna vez él ha jugado allí, yo por lo menos no lo he visto, pero es una de las opciones de un jugador que lógicamente tiene que ser polivalente. Bueno, pues, ya digo, Hugo Guillamón, que venía a jugar en coma central, pues está probando, Bordalas, como a mid-centre, en compañía de Uro Razzic, ahí está precisamente, Guillamón tocar la pilota, bandas que arrancar, pero a Jesús Vázquez, Omar Alderete, el balón para Gaby Paulista, Omar Alderete, si se centra al surdo, te pone y si de balón, te envergadura, ahora un oranta alzada, ahí está Omar Alderete, buscaba el pase, pero a Junos, ahí talla la defensa del Villarreal, que interrisa el balón, como el ajero Rulín. Una cosa importante, que ya lo destacaba Víctor, es decir, si te fijas, estamos siempre jugando el balón en campo del Villarreal, es decir, el equipo tiene un ansia de presión por encima de, casi en el medio del campo, y creo que eso son cosas buenas a tener en cuenta, porque esa más o menos la línea que Bordalas había aplicado siempre en su antiguo equipo, y que creo que la sigue manteniendo hoy en día. Evidentemente, es pronto, es el primer partido, pero bueno, peranar, asimilan lo que vale el técnico, en cuanto a aspectos técnicos, taxis, que ya ha vingut, pues, treballando y entrenando estos días así, a estas instalaciones de Olíbano, va a atacar al Valencia, pero anda a dreta, entraba Tierrico Reyes, el portugués, el balón se va afuera, per línea de fons, va a ser treta de porta, per al Villarreal, el Víctor Barea. Temporada importante, esta también, desde luego, para Tierrico Reyes, después de su crecimiento, de su evolución, en el pasado curso, estaba con muchas ganas, el lateral portugués, que desgraciadamente, se quedó sin poder participar en la fase final de la Eurocopa Sub-21, ha vuelto con muchas ganas, hoy titular en ese costado diestro, intentando por vez primera, sumarse al ataque valencianista. Bueno, pues, ahí está el balón para Jeremy, el jugador del Villarreal, te hay que entreír la pilota, daba la presión, jugadores del Valencia, de no, pero a porter, pero a Jero Rulli, la argentina, el balón, que busca, y Xavanda Esquerra, pero Alberto Moreno, pero ya está en Bechente, Miguel Ángel Bosio, la presión, de jugadores del Valencia, es lo que va, Bordalás, desde el inicio, ya está en Bechente. Sí, es una presión, digamos, prácticamente adelantada, ¿no? Donde pretende robar el balón, estando cerca de la portería rival. Bueno, pues, ahí está el Valencia, jugante en defensa, recubrirán Gaby Paulista, la pilota, en derril, la pera, Jasper Zilesen, en este, equipo titular, que alinea, en el debut, en la estrena de la pretemporada, el nuevo entrador de Valencia, José Bordalás, Hugo Guillamón, de mid-centre, en esa punta, y ve a Iván Herreraiz, que bueno, que Hugo Guillamón, ya va a jugar en el Mestalla, Miguel Grau, y en partiz de la Juve League, ahí de mid-centre, cerca de la central, pero, como a mid-centre, también a Jugat, ¿eh? Sí, 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 es que yo no lo, yo no lo sabía, y creo que, por los movimientos que está realizando, creo que no es una, te das cuenta de que no es, que no es algo ajeno a él. zap, evidentemente jugar en esa posición. Inclusive en cambio la posición, ¿no? con, con Rasi, tanto por derecha como por izquierda. Una posición desconocida para Hugo Guillamón, que a lo largo de su crecimiento y de su evolución, en la Academia del Valencia Club de Fútbol, ha jugado en esa demarcación, también como central, que es donde lo acostumbrábamos a ver, en el primer equipo del Valencia. Bueno, estemos así en este primer partido de la pretemporal Valencia, minuto 8, de esta primera parte, así en Oliva, no va a empatar, será el marcador entre Valencia y Villarreal, cuantarás le aquí, creo que es el que traba la pilota, el balón ahí presionaba a Tierrico Reyes, a Junus recuperando la pilota, ahí está el ángulo de América, a Junus Musa, buscaba el pase, ahí, pero a Diego López, la Asturía, el recén fichaje también del Mestalla, también presiona, ahí, Jesús Vázquez, es la intensidad y la presión, que se nota de seguida, es el que vol borde a las, y está en los primeros compasos de partida. Sobre todo lo que es el tema de vigilancia, es decir, no descuidar al contrario, como que si no viene por esta zona el balón, no es interesante, sino que al revés, es decir, poner, digamos, esa atención, esa vigilancia, y apenas recibe el contrario, está el arriba de él. Bueno, pues ahí está, jugante el Valencia Uro, Razzic, el Servi, buscando la apertura en banda derecha, pero a Tierrico Reyes, Tierri, Sachuda en Fran Pérez, Latre, jugador de la Academia, Fran Pérez, Diego López, y Jesús Vázquez, también pues debutante en esta pretemporada del Valencia, que hará que Jesús Vázquez, ya va a hacer en un partido de Copa del Rey, la pasada temporada, pero bueno, este tema en pretemporada, y también ya que vore a Jovens Futurs, de la Academia del Valencia, con son Jesús Vázquez, o Fran Pérez, o el Mateis Diego López, que la ficha del Mestalla procede, no te olvides que, no te olvides que, no te olvides que, gracias a Dios, son todos chicos, que prácticamente han estado un pasito muy cerca, ¿no?, de jugar con el primer equipo, el año pasado, se utilizaron, varias, varias posibilidades de ellos, y bueno, creo que es lógico a seguir, para la formación de esta gente, ¿no? Bueno, pues ahí está de nuevo, allán Paulista, recuperando la pilota del Valencia, el baló para Rácix, busca el pase a la dreta, para Tierri Correia, ahí está Tierri, se va a perdins, va a cambiar el choc, va a buscar la banda izquierda, para Jesús Vázquez, votaba allí, el lateral a la izquierda del Valencia, va Rácix, va el Servi, allá va tratando de recuperar la pilota, pero ha gustado, ha gustado, ha gustado, no, ha gustado, no, no la ha pitado, no la ha pitado el árbitre, dejó seguir el colegiado, porque mantuvo la posesión en Villarreal, ahí saqué de banda para el submarino amarillo, o en el trabajo defensivo, de Uro Rácix ahí, en esta última acción. Evidentemente, en defensa, es lo que va a luna, de los mejores, de Bordalás, que el equipo estiga serio, que estiga fort, que siga seguro en defensa, y de momento, pues ahí está, empleándose a Fons, al derecha de Comara, ahí trata de recuperar, y ya pilota, y la falta de Omar Alderete, sobre Ferniño, el davanter del Villarreal. Y la protesta del paraguayo, no está conforme con esa decisión del colegiado, con la falta pitada, por cierto, sigue de pie la evolución de estos primeros compases del partido, José Bordalás, el técnico alicantino, dando constantes instrucciones desde la banda. Bueno, pues vamos a ver esa falta, que va a votar, el Villarreal, ahí está Dani Raba, al colpeche de la falta, defensa ante el Valencia, también esta primera pilota, valor parado, este valor penchado ahí, del Villarreal, en la área del Valencia, y en la portería, que defensa Jasper Zilesen, por el colpeche, de esta falta, allá Barraba, el Valo, directamente a les más de Zilesen, el porter neerlandés, que se fa en la pilota, el Valo, para Thierry Correia, Thierry, Herrere, para Gaby Paulista, traguente Valo, desde Darres de la defensa, Paulista, Alderete, el paraguayo a la izquierda, para Jesús Vázquez, ahí está Chuarillard Vázquez, sí señor, el pase Jesús Vázquez, buscante ahí a Junos, de davanter, pero estaban fuera de choque, estaban fuera de choque, estaban fuera de choque, Junos, que ya di que es una de las novetas, jugando de davanter, al igual que Hugo Guillamón, de mid-centre, en compañía de Razzic, a mes de Bore, pues la estrena de Omar Alderete, es el que te estén contante, en este primer partido, la pretemporada del Valencia, desde así, desde Oliva Nova, en este, partido avante, el Villarreal, cuando estén, en el minuto ya 12, de esta primera parte, y bueno, la anticipación, sí señor, de Thierry Correa, ve el portugués, Thierry, ayudanse en Junos, la centrada, buscaba Rubén Sobrino, ahí, pues ahí está, jugando el Villarreal, Capué, Herrere, buscando ahí a central, pero a Funes Mori, la Argentina, era Mandí, era Mandí el que buscaba ahí a Funes Mori, Mandí, que es un de los fichajes del Villarreal, de esta temporada, el central del Betis, pues debutant también, hoy. Fíjate que, Robi, que la estructura de nuestro equipo, es decir, salvo un centro, el Villarreal no ha llegado, todavía portería, ¿no? ¿Cuántos minutos llevamos? Pues portem ya 12 minutos, 13. 13. Es bueno, eso es bueno. No, 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 Teclar Bordalás, que, pues bueno, esto es el primer partido de la pretemporada, ni a Canara Similantos del que va el técnico, pero todo esto es lo que hemos visto, trabajantes estos días, ¿eh? En esos entrenamientos, ojo, Ana, que puede haber fuera de shock, ni a fuera de shock, ni a fuera de shock, de Ferniño, Víctor Varea. Levantó el bander y era asistente, sí, efectivamente, tenía claro el juez de línea, la posición antiregulamentaria del delantero del Villarreal, buscaba esa profundidad, tiró bien la línea, Omar Alderete, posición antiregulamentaria, fuera de juego del Villarreal. Bueno, pues, estaba en posición antiregulamentaria el delantero del equí, grope, la pilota que va a ser Peral Valencia, pero lo que esté en comentante en estos primer minutos, Camila, el primer cuartora de este primer partido de la pretemporada de Valencia, serietad, el equipo ordena también el terreno de shock, ¿eh? El Valencia atento a todo, ha repartido gorros, y es que fa molta calor, ha repartido, está repartiendo agua, sí, fa molta calor, sí, sí, sobre todo no pega de frente, en cara que bufa el Ben, como esté un comprobante en el micrófono, también que teníamos así, pero, ya diem, el Valencia, no vamos a salir de este partido, desde luego, ahí está Jesús Vázquez, buscá el pase, verá Tierra y Correia, y el valor, verá Porter del Vilarreal, verá, Ero Rulli, ahí está el Argenti, pero bueno, de momento, claro, ¿eh? Teclar, el jugador del Valencia, el que vol, Bordalás, alzat, hay un reparto de espacios, evidentemente, intentan cubrir prácticamente, toda la, lo que es la zona de, el terreno de juego, ¿no? Sí, y vol un equipo que estiga ordenado, sobre el terreno de shock, en una línea clara, ese 4-4-2, como estén, vechent, Yadik, en Hugo Guillamón, Fendemidse entre, Jugandemidse entre, compañía Razi y Yunus, en compañía de Rubén Sobrino, en la davantera, bueno, pues, Banda Peral, Vilarreal, el valor, que va a ficar ahí, movimiento Jeremy, era Rubén Peña, Millordit, ojo ahí, la entrada, la entrada de Diego López, la entrada de Diego López, sobre Rubén Peña, y la falta, la entrada favorable, fue con todo, Vilarreal, la podría entrar, el rápido, pero ha estado atento, ha estado atento ahí, al derecha, ojo a Jeremy, muy bien Jesús Vázquez, muy bien Jesús Vázquez, para llevarle, a la davantera, la búscula contra Valencia, en el moro, y se való, entraba ahí, muy bien Junus, pero estaba también atento, el porter del Vilarreal, pero Rubén, que han bien dicho piloto afuera, pero bueno, y la contra rápida, transición rápida, que es también el que vol, y ojo, y verticalidad, esa verticalidad, que te lleva directamente, a la portería, al contrario, bueno, pues ahí está, jugó ante el Valencia, es Hugo Guillamón, mid-centre, huy valencianista, pilota larga, pero Rubén Sobrino, aparece el gaditá, en banda izquierda, entra d'islaria, la boli a colocar dins, la trao Rubén Peña, la pilota, la envía fora, se va, per línea lateral, y la treta de banda, que va a ser, Peral Valencia, ese equipo que sale rápido, que roba, como nos gusta, transición muy rápida, apenas tres toques, plantándose en portería rival, muy atento Jero Rulli, que evitó el peligro, lo que podía haber sido, una gran ocasión, para el Valencia, bueno, pues ahí está, jugante, el Valencia, Racic, pero a Fran Pérez, ahora desde la banda izquierda, pero está en fora de choque, estaba en fora de choque, el jugador cantera de la academia, el jugador del Mestalla, también presentes, el joven jugador, en este debut, en este primer partido, la pretemporada del, no Valencia, de José Bordalás, que es Aficatia, en marcha, a rodar, para arribar, el mejor posible, al inicio de la Lliga, que será el 13 de agosto, divendres en Mestalla, davante el Getafe, todos estos partidos, de la pretemporada, van a servir para eso, para arribar, el mejor posible, ahí está Racic, llevanle ese valor, a Capoe, al francés, la pilota ahí, para Rubén Sobrino, reventa ahí, dasquenes, ahora Racic, el Servi, que se vola a emportar la pilota, la ha perdut, la vol recuperar el Villarreal, se volan ahora, y rápido, y ese valor, entraba ahí, per, per bandra, Jeremy, pero está muy bien al derete, está muy bien atenta ahí, al derete, para llevarle el valor, al levantar el Villarreal, ahora Jesús Vázquez, el que busca el pase, ahí, pero Diego López, cambia el shock, bueno ahí, buen cambio, sí señor, pero la banda derecha, pero aquí inicia la ayuda, a atacar Fran Pérez, ahí está Fran, el valor, pero Hugo Guillamón, Hugo Guillamón, buscando el pase, pero a Tierra y Correa, jugando el Valencia, y a Dique, muy serio, buenos criterios, sí señor, muy serio, serietad, ya rebasad el primer cuartón, del partido, Víctor, y sobre todo el que lleva el balón, que ahora abre la banda derecha, ojo, que ataca el Valencia, ahí está Fran Pérez, retallante, continúa Fran Pérez, la pilota, no va a rebuscar la centrada, balón de Islar, y a Talla, y rebucha la defensa del Villarreal, pero recuperemos, a Roselvalo, una otra vuelta, Hugo Guillamón, pero a Yunus, Yunus que va a buscar la centrada, ahí está el jugador angloamérica, Yunus que se embolía, ganar, y una caiguda, ahí no n'hi ha res, diu l'árbitre, vol recuperar ese valor, la disputa, no dona un valor, per perdut el Valencia, ahí arriba Fran Pérez, busca la centrada Islar, y rebucha la defensa del Villarreal, ahora es Capué, el que trae ese valor, pero ha hagut falta, y la pilota va a ser, per al Equí Groguet, pero Víctor Varea, molt bones sensacions, ya en este inicio de partit, de este minuto de choque. Decía sobre todo, también con ese futbolista, que abría el balón al costado diestro, era Omar Alderete, buen desplazamiento, pero también muy bien al corte, en las primeras acciones, cuando intentaba las transiciones ofensivas en Villarreal, buscando a Fermiño como referencia ofensiva, ahí ha aparecido el fichaje paraguayo del Valencia Club de Fútbol, para por el momento, estar rayando a un muy buen nivel, en estos primeros compases de partido, junto con Gaby Paulista. Bueno, pues ahora es Jesús Vázquez, que está ahí se va en defensa, ahí vota también Omar Alderete, al central paraguayá, ahí está Alderete, busca ante el pase, ahí per a Diego López, ahí estaba Diego López, se en va, busca, ahí, pase a banda, per a que entre Rubén Sobrino, el davantergadita, ahí está Rubén Sobrino, que en dar la pilota a buscar, ahí a Jesús Vázquez, al lateral zurdo del Valencia, que en dar reírse el balón, per a Gaby Paulista, que la trago ahí jugada ya, per a que siga Hugo Guillamón, que fiquen el balón, movimenta, banda derecha, per a Fran Pérez, y a Dic, que en estos primers compasos, en la equipe, te clare, el que vol, José Bordalás, está Omar Alderete, per a Rubén Sobrino, el Valo Vichit, el Valo Vichit, y estaba también fuera de choque, y per a la pilota que va a ser, per a Lekigro, este voto. Sí, decía que la defensa está muy, muy atenta a las vigilancias, no quiere dar un metro de terreno por perdido, y lógicamente, eso te lleva a presionar al equipo rival, en una línea, en una zona bastante alta, es decir, lo que yo siempre, por lo menos para mí, me ha gustado, es ir presionar cerca de su portería, robas el balón, y estás a pocos metros de la portería rival. bueno, pues, ahí está Bararrugro, Razzis, llevando ese valor, a Capoe, ni a falta, ni a falta, ni a falta del Servi, sobre el miscampista francés del Vilarreal, la chulada al árbitro, Ordillo, Escamilla, el colechiat, Valencia, y la talla per al Vilarreal, estaba Jeremy, Jeremy buscaba el paseo, ojo, ahí dice la área, el balón, que voy a buscar la centrada, el remat, se va a Perdalte, el remat de Ferniño, que se na na perdalte, ni se ha ayudado ahí de Ontiveros, que había protagonizado el jugador del Vilarreal, a buscar la centrada, y ahí el remat, de Ferniño, que se na perdalte, el traveser de la portería, Silesen. Sí, le ganó bien la espalda a Paulista, se metió entre Terri y Paulista, y remató, la verdad que tenía buenas opciones de goles. Bueno, pues ahí está, el balón que recupera Rubén Sobrino, buscan de esas transiciones rápidas, buscan de esa velocidad, también, por Dalas, en el que, vol que siga, el seu Valencia, velocidad, y buscar la contra, pero yo creo que también ha colocado a Junos, para aprovechar también, la velocidad en las contra, pero eso ha colocado ahí a Junos, en compañía de Rubén Sobrino, como novedad, ahí en la segunda, con Davanter, el jugador angloamérica, la pilota que la recupera Valencia, ahí está, Jesús Vázquez, en derriente el baló, pero Omar Alderet, el central paraguayá, central zurdo, en buena hechida de baló, Tembechent, un central alt, fort, un 90 alzada, el atre día es día, Gaby Paulista, en declaración, se ha sido VCF medio, no da ningún balón, por perdido, las disputa todas, pues bueno, ahora atacante la Valencia, Animo Bore, está Junos, Junos de Islaria, se va Junos, continúa la disputa, Junos, ahí está ahí el porter, Jero Rulli, y ha provocado el córner, Junos en esta jugada, para Valencia. Muy bien Junos, con esa internada, por banda izquierda, con movilidad, del futbolista internacional, por Estados Unidos, aplaudido por el banquillo, también por sus compañeros, solo Jero Rulli, impidió que avanzara, en esa oportunidad, donde buscaba la portería rival, el hoy 6 del Valencia, Club de Fútbol. Sí, pero, has visto el cambio de orientación, que metió, que metió, el que nos está jugando central, como se dice, Paulista, no, de Paulista tampoco, de Hugo Guillamón, un cambio de orientación precioso, dejó solo al extremo, a Junos le dio la posibilidad, de encarar en velocidad, que eso para un lateral, es lo más, y a un defensor más complicado, y bueno, llegó hasta la portería. Bueno, pues ahora, se ha tratado el córrer, se hace consecuencias, pero a Valencia, pero a recuperar a la pilota, no es Racic, el Servi, atenta el Valencia, también, las recuperaciones, la intensidad máxima, es lo que Paul, pues, Bordalás, impidiendo las contras del Villarreal, antes con una falta, ahora, como se ha podido, robando el esférico, y volviendo a tener la posesión, el Valencia. Sí, sobre todo, inclusive, las disputas de balón, te das cuenta, que al ser el, darle muy pocos metros, al adversario, lo que se está consiguiendo, también, es estar cerca de ellos, poder anticipar, poder presionar, para que jueguen para atrás, y todas, todas esas cosas, son cosas que suman, ¿no? para un ataque. Bueno, pues, ahora no hay falta, a favor del Villarreal, cuando estén, ya, en el minuto 24, de esta primera parte, así, desde Oliva, Nueva, UCP Media, Radio, a través de la app, de la web, también, Perla Radio, Bechenti, con tambos, este partit, el primer partit, la pretemporada, del Valencia, de momento, ya, en estos 24 minutos, que porten, pues, buenas sensaciones, estén en pretemporada, y tampoco, anemos a lanzarles campanes al gol, Perque Miguel Ángel Bocio, Perla, Veo, Perla Mal, este es en pretemporada, y la pretemporada de servir, Perla y yo, no te olvides que lo decíamos el año pasado ya, y bueno, va a pasar siempre, las pretemporadas tienen muchísimas cargas de trabajo, los jugadores no están al 100%, es decir, están con una sobrecarga muscular, típica y normal, de estos momentos, y lo que se trata, básicamente, es de que, de que esas cargas vayan aceptándose poco a poco, pensar en lo que es el, primer partido, de aquí al 13 del mes que viene, y bueno, que lleguen todos con la mejor capacidad física posible. Bueno, pues ahí estaba tratando de recuperar la pilota, ahora la tercera, Villarreal, pero presiona a Junos, esa presión también, intensa, que ya está empezando, que voló el Bordalás, y que ya están, ahí los jugadores del Valencia, ficando en práctica, en este primer partido de la pretemporada, en defensa, traeó la pilota ahí el Villarreal, Funes Mori, a banda izquierda, pero Alberto Moreno, volía jugar en llarca, ahí presionaba Fran Pérez, ahí va también a mosegar Euroracic, al valor ahí, al capitán Manu Trigueros, que tequen de reír la pilota, al seu porterajero, Rulli, que ya traeó en llarg, valor para Villarreal, ahora es buscar, ahora la contra, el valor, ahí para Jeremy, pero banda derecha, retalla Jeremy, Jeremy que busca la pasada, ahí, el valor, para que entrara, Dani Raba, al llansament, se en va a fora, al llansament, buen tiro, hace good de un Tiberos, el que se en a fora, pero lo había pegado, el jugador del Villarreal, ahora pudieron culminar, ellos la contra, Bocio, sí, sí, llegó prácticamente, el balón, de un lado a otro, recortó hacia adentro, y buscó ese tiro de rosca, al segundo palo, que seguro, que si les se tiró, y con preocupación, a ver de dónde terminaba, afortunadamente, se fue fuera, bueno, pues, este, en el minuto 26, de esta, primera parte, de este primer partido, la pretemporada de Valencia, empata cero, al marcador, Taran, ha habido una falta, ahí, a favor del Valencia, la falta de votar, y que va a trabre, Gaby Paulista, de momento, estén bechén también, porque bueno, estén fixándonos, en Oman Alderete, y todo lo que ha fet, o ha fet, el central paraguayá, es Bocio, sí, ha tenido, vuelvo a insistir, es decir, una muy buena colocación, muy bien, y pendiente, de su, de lo que es su zona, y con, y con esa ansiedad, de no dar un metro por partido, bueno, pues ahí está, Omar Alderete, prechame, recuperante y cha pilota, Dishan, y la de banda izquierda, espera Jesús Vázquez, Jesús Vázquez, que buscaba la centrada, el valor ahí, que trata de arriba, Rubén Sobrino, el davanter, Gadita, entre Rubén Sobrino, y Jesús Vázquez, ahora el valor, buena la anticipación, sí señor, pero una falta clara, eh, de Capú, sobre Guillamón, que había recuperado, muy bien el valor, el WI, mid-centre del Valencia, y la falta clara, sí, se acaba de comer una, de Capú, un golpe, sobre el mid-centre, del Valencia, el de la Eliana, WI, pues la novedad, eh, que la ha colocado ahí, Bordalás, de mid-centre, en compañía de Razzic, y también, este mechenlo, muy cómodo, como es día, Iván Erraiz, no es la primera volta, que yo va de mi centre, ya va a hacer en el Mestalla, también partís de la Juve League, y bueno, pues, en Bechen, también hubo Guillamón, ahí en compañía de Razzic, Zanema Bore, está falta, está Tierrico Reyes, está Fran Pérez, Zanema Bore, va a ser Fran Pérez, Jansamen directe, el valor, Alex Vans, del porter, Jero Rulli, demasiado cerrado, la pilota Moviment, quiso sorprender al guardameter, el Villarreal, directamente a las manos, del portero del submarino amarillo, sí, es que no le terminó de salir, ni un tiro a puerta, ni un centro de esos bajos, ¿no?, que buscan la cabecita, de algún delantero, que la desvíe y sorprenda al portero, es una pena, porque teníamos el viento a favor, podía haber utilizado el viento, en función de la curva que podía ser, o la elíptica que podía ser el mismo, pero bueno, es una jugada que se planifica, que se trabaja, y... Ojo, que ataca el Villarreal, ojo ahí al Jansament, la pilota que estaba rebuchada, Zilesen desvía a córner, Zilesen ha desviado ahí a córner, el Jansament de Rubén Peña, que había tocat en un jugador del Valencia, había desviado la trayectoria, pero estaba molt atent, Zilesen, para desviar a córner, ¿eh? Rápido de reflejos, el guardameta neerlandés, tocó al deret ese balón, chocaba la mano, el 4 con el portero del Valencia, club de fútbol, córner a favor del Villarreal, pues va el córner, a favor del Villarreal, que ha entretenido Kurt H, desde la banda izquierda, entre interés a la pilota, el balón ahora ahí, en la anticipación de Yunus, defensa ante el Valencia, está jugada, ataque del Villarreal, a Treti se baló ahí, Omar Alderete, ahora la disputa en Fran Pérez, la pilota también va Jesús Vázquez, a ayudar ahí en defensa, va también Tierrico Rella, y a la filba lo va a ser, ojo, ojo, que se va por Tierrico Rella, el jugador del Villarreal, la Q del colegiado a poner paz, también va Gaby Paulista, el capitán del Valencia, que le dice que esas no son formas, estamos en un partido pretemporada, encuentro amistoso, le recriminaba ahí, al lateral portugués del Valencia, club de fútbol, y ahí se están en carantes, se están en carantes ahí, y paz, pero se cambia también. Alberto Moreno, Alberto Moreno y Tierri, sí, sí, Alberto Moreno, el lateral, se ha parado muchísimo el jugador del Villarreal, no entiendo yo este tipo de situaciones, ahora pausa para la hidratación. Sí, es una disputa de balón, y por lo tanto van los dos. No, no, continúen ahí, continúen ahí. Es que se ha sumado ahora Euro Rassitz, también va ahí Omar Alderete, está presente Rubén Sobrino, Tierrico Rella, que quiere hablar con Alberto Moreno, porque en definitiva eran los dos protagonistas de esa situación, ahora abraza el portugués al lateral del Villarreal, que esto se queda ahí, porque no tiene que ir a más. No tiene sentido, se queda ahí, ya está, lo que pasa es que, a ver, eso es el nivel competitivo de cada jugador, y cada jugador, me da igual que sea pretemporada, me da igual en las circunstancias que estés, y tú estás jugando un partido de fútbol, al final querés ganar, y si estás jugando al partido, querés ganar, y eso, eso es inevitable en cualquier lado. Y la mentalidad de Bordalás es, guañar, competir en cada partido, que es también el que volem, y necesitaba este Valencia, que hiciera competir, todos los partidos, pero yo también lo comentaba, esta semana, en esa entrevista que le hicieron a VF Media, a Gaby Paulista, tenéis claro que tenéis que millorar, que no se puede repetir, lo que va a ocurrir la temporada pasada. Es que este, no te olvides que este era uno de nuestros grandes puntos débiles, porque nosotros tenemos que mirar los puntos débiles, de la temporada anterior, y lo que era la disputa de balón, lo que era esa agresividad, entre comillas, a la hora de estar estructurados como equipo, de no ser un equipo partido, y justamente estamos viendo ahora todo lo contrario, lo que pedíamos muchas veces, tanto con Ricardo, contigo, con Víctor, es decir, un equipo que sea solvente, que se esfuerce, que trabaje como equipo, y fíjate lo que son las cosas, es decir, ahora mismo, en este partido, las mejores opciones de goles, ha tenido el Villarreal, sin embargo, el que controla el partido, prácticamente, ha sido siempre el Valencia, y ha jugado más en su campo, ha sido el Valencia, en el campo de Villarreal, aún así, tenemos que trabajar, si es la primera vez que juegan, entre los dos centrales nuestros, Paulista y Omar, ellos han tenido, las dos mejores ocasiones de goles, en cuanto a un remate de cabeza, y un tiro fuera del área, pero yo me gusta, me gusta lo que estoy viendo, me gusta ver a un Valencia, eso, competitivo, un Valencia que tiene las ideas claras, y eso, que no da un balón por perdido. Mitra hora de partit, pausa por la hidratación, porque hoy hace mucha calor, aquí en Oliva Nova, este complejo hotelero, aunque no hace el vent, pero hace mucha calor, el sol está, pues, nos pega también, pues, de cara a los futbolistas, es un campo, sin tribuna coberta, ni mucho menos, así, es un descanso, donde está el Valencia, entrenándose, y ya dim, pues, encara que va a ser el primer día, no más, que, la resta de días, ha fet muy buena temperatura, pero es cierto que esta vesprada, fa mucha calor, y ahí están los jugadores del Valencia, el viento muy cálido, hidratándose, sí, sí, y bueno, y donando instrucciones, Bordalás, al seu futbolista, es Víctor, Lo ha hecho durante toda la pausa, para la hidratación, José Bordalás, que ahora, por ejemplo, dialoga con Gabi Paulista, tratando de corregir, algunos aspectos, antes hablaba también el técnico del Valencia, Club de Fútbol, tanto con Omar Alerete, como con Uro Rásic, el partido, que se va a reanudar, después de esta pausa, para la hidratación, donde ambos técnicos, han aprovechado, para dar instrucciones, a los suyos, y corregir, diferentes aspectos, que se han visto, durante estos primeros, 99 minutos de partido. Bueno, pues, el que esté en Vechente, es el que vol, pues, Bordalás, que no para hablar, ambos jugadores, en esta pausa, ahora en Viz, también, ahí parlante, en Gaby Paulista, ICADN, recuperar el ADN valencianista, evidentemente, también lo que van a ser, las nuevas equipaciones, que están estrenando hoy el Valencia, en este primer partido, de la pretemporada, el ADN valencianista, también hay que recuperarlo, en las camisetas, y en el terreno de choc, pues, ahí está, ahora, una entrada ahí, al jugador del Valencia, a Hugo Guillamón, la falta que va a votar, el Valencia, cuando se ha remamprés, el partido, así en Oliva Nova, ahí está Omar Alderete, en el seu debut, como valencianista, en este primer partido, de la pretemporada, buscando ahí, Paulista, va a la derecha, para Tierra y Correa, que va a jugar en llarga, Repa y Rubén Sobrino, en la esquina ahí, desde dos defensores, desde dos centrales, desde el Vilarreal, ahora la toca a Paulista, para Jesús Vázquez, ahí está Jesús Vázquez, con la pilota, a Rere, el valor, para Ouro Racic, en el mid-centre, Servi, que busca ahí, la pasada, para Gaby Paulista, se ayuda en el lateral, para Tierra y Correa, ahí está Tierra y Junos, el valor ahora, buscaba el pase, pero Guillamón, ahora errada ahí, el Valencia, y recupera la pilota del Vilarreal, busca de echar a la jugada de ataque, el Equigroguet, se evaló, ahí que se va a buscar la micha, y una frontal del área, Paulista, volve ahí, Altai Paulista, llansamente, de Rubén Peña, y se rebucha ahí, que le había quedado, hasta el lateral del Vilarreal, a parar, sin ese problema, Cilesen, pero bueno, muy atent, Altai ahí, Gaby Paulista, en esta jugada, Altai del Vilarreal, ¿vale? Sí, ha estado providencial, esperando el momento adecuado, para evitar el lanzamiento del jugador del Vilarreal, llegó en segunda línea Rubén Peña, atento también, Jasper Ciresen, ahora nos toca atacar a nosotros. Bueno, pues ahí está, un cambio de orientación, impueno, está Fran Pérez, busca las entradas, dislaría el Vilarreal, el valor rebuchat, per la defensa, Rogueta, recupera Hugo Guillamón, ahí está Hugo, el valor a Rere, que traga, y ya pilota, Jesús Vázquez. Está pidiendo, un ahí a los suyos, que evidentemente salgan de atrás, que esa presión que ejerce el Valencia, no, no le favorece a ellos en nada, ¿no? Y le está pidiendo que saquen al equipo, y bueno, el Valencia bien, temporizó, juega atrás, busca, busca, pases en largo, buena verticalidad, y, y buena recuperación. Sobre todo, Ordenat, debe estar metiendo un equipo ordenado, sobre el terreno de choque, en la serietad que vol bordalás, pero un equipo en ordre, y sentido, con se suele decir, futbolísticamente. Sí, sí. Ahí está Gabi Paulista, el que va a jugar en Llarg, va a lo penchat, buscando ahí a Diego López, davante de Mestalla, hoy titular, en el Valencia, pilota ahí, que trae o Jero Rulli, buscando al lateral a Rubén Peña, Rubén Peña, volía a buscar el pase, ahí, para Dani Raba, pero se anticipa, Moley, ya lleva a la pilota Paulista, ahora, Peromar Alderete, Alderete, busca el pase, para Rázic, Jesús Vázquez, la fica ahí, Dalte, buscaba a Yunus, y el balón, que el trago ahora, el Villarreal. Es que, hay una cosa, que están aprovechando, algunos jugadores del Valencia, que es, el pase en verticalidad, porque, ¿qué pasa? El viento, que hace que el balón, se frene y caiga, entre la defensa, y el portero. Quieren dejar un balón muerto allí, para que cualquiera de nuestros atacantes, entre en velocidad, y vaya de cara a portería. Bueno, pues ahí está, Rubén Peña, el que trao de banda, pero al Villarreal, en Darrerinte, la pilota, Peramandí, el central francés, que ha fichado, el Villarreal del Betis, está debutando también, el Villarreal, al igual que Omar Alderete, está Tayan Gaby Paulista, buscaba precisamente, Omar Alderete, que ha anat ahí en tote, el central paraguayá, pero recuperen, recupera el Villarreal, la pilota, da ese valor, a la dreta, verá que entre, ahí Dani Raba, Dani Raba, se pasa, ahora, para un Tiberos, y la vol llevar, y la volía llevar, el Rubén Sobrino, también ayudante en defensa, el davantero, Gadita, pilota a la izquierda, por Alberto Moreno, en terreno de choque, del Valencia, juga el Villarreal, da reírse el valor ahí, buscando ahí, a centrals, era Funes Mori, buscando a Capué, ahora somos nosotros, los que estamos replegados, el Villarreal ha tomado la iniciativa, y ha cambiado, evidentemente, el signo del partido, estaba dominado, por tal iniciativa, el Valencia, pero, el Villarreal, avanzado en líneas, y ahora, está el delantero del Villarreal, tendido sobre el treno de juego, se queja de un encontronazo, con Omar Alderete, no señaló nada, el colegiado, que ha detenido el partido, para interesarse, por el estado de Ferniño, el hombre hoy, referencia del sumaíno amarillo, ahora le pide explicaciones, a Gaby Paulista, sacará ya, esperciles, estamos ya, arribando al minuto, 39, desta primera parte, empata a ser, el marcador, primer partido de la pretemporada, así, en este complexo, telher de Oliva Nova, donde el Valencia, ha hecho el seu stage, primer stage, desta pretemporada, y donde está disputando, el seu primer partido, desta pretemporada, Capur recuperando, el valor para el Villarreal, el valor para Manu Triguero, que va a hacer el niño, ahí, ahora ahí, la anticipación, de Gaby Paulista, que ha cambiado el valor, fuera, daban la presión, del Dauvanter, del Villarreal, sin complicarse, y afuera, y la pilota que trae, al Equí Groet, ahora no se han antes, ahora no se han antes, ahí Jeremy, en Ontiveros, y la pilota que va a ser, Peral Valencia, en la treta de banda, desde la parte izquierda, Jesús Vázquez, en culpa era Hugo Guillamón, ayuña la pilota, la lluvia larga, busca Junus, ahí está Junus, el valor le irá a llevar a Rubén Peña, pero ha recuperado, ahí vuelve, al otro lado, Diego López, ahora Anderrill, la pilota, Auro Racis, cambia el choque, a banda dereta, pero a Fran Pérez, desdobla ahí, busca, Tierra y Corrella, pero, Fran Pérez continúa, en Belvalo, está jugando, el Valencia, Omar Alderete, está allá, este bueno, y sí de valor, Omar, en vista ahí, sí, le pega muy bien, le pega seco al balón, el balón sale tendido, ahora que intenta el Valencia, Junus, busca ahí, buscaba el pase, Dins, para Rubén, Sobrino, la defensa del Vilarreal, pero ahí traté de recuperar, nosotros una otra volta, estaba ahí Paulista, atenta, daban la presión, desde el Vilarreal, para hacerse la pilota, y la Anderrill, sobre Jasper, Cilsen, pero lo que díeme, vos sí, vos no hiciste de valor, la que te Omar Alderete, el central paraguayá, yo sigo pensando lo mismo, a mí, a mí mis centrales, que no dejen pasar al delantero, y a partir de ahí, luego si tiene salida de balón o no, es algo, es algo secundario, pero, pero sí que, están muy bien Paulista, y él, y Omar, tiene buen desplazamiento, Bocio, con pierna y pierna, tiene buen desplazamiento, le pega el seco, y eso que está, el viento en contra, ahora tenemos el viento cruzado, que dificulta más el pase, pero las veces que ha metido un pelotazo, lo ha hecho, lo ha hecho muy bien, le pega muy bien. Bueno, pues así continuemos en directo, en este primer partido, la pretemporada del Valencia, ya en el minuto 40, de la primera parte, y es nuestro oyente, que también, pues están conectados, a través de la app, de la web, Bechente, este partido, escoltanos a través de la radio, que van enviándonos, van enviándonos también mis haches, en estos partidos de pretemporada, con Juanma, desde Guareña, tenía ganas también, pues, de que tornara el fútbol, de ilusiones renovadas, apoyando siempre a nuestro Valencia, es de Juanma, desde la peña, valencianista, Guareña, de Extremadura, también tenemos a nuestra compañía, Alberto Yario, en compañía del, del seu fill, de Pau, de Chente, el seu primer partite, bueno, pues, nuestros oyentes, pendiente, siempre el seu Valencia, encara que siguen la pretemporada, ahora ataca el valenciano, en mover Junus, Junus, buscaba el pase, la duerta, entra Thierry, y va a adaptar el Valencia, pencha la pilota, la d'Islaria, el valor, que trago ahí Mandí, el central francés, ahora recupera Icapú, el mid-centre francés, arriba una travolta, ahí estaba Rubén Peña, ojo la entrada, ojo la entrada de Junus, ojo ahí, la entrada de Junus, sobre Rubén Peña, se hace mal el lateral del Villarreal, pero es banda para el Valencia, así lo ha decretado el colegiado, o hay un choque de trenes, fue con más fuerza el jugador del Valencia, club de fútbol, que salió victorioso, de ese embiste, y será saque de banda para los nuestros, por cierto, de pie durante toda la primera mitad, José Borgalá, dando constantemente instrucciones a sus futbolistas, sobre todo a la hora de ejercer la presión, tras pérdida. Yo creo que inclusive, en los partidos que ya tenía en el Getafe, yo creo que nunca me acuerdo, haberlo visto sentado, realmente. Bueno pues se va Reman Pendre, el Choc se recupera Rubén Peña, va a traer de banda, el Valencia desde la parta, guerra Terrim de Chodel Villarreal, va a ser Jesús Vázquez, el que fique la pilota en movimiento, buscándose, ayudándose ahí, en Hugo Guillamón. Está muy solo. Sí, estaba ahí, necesitaba ayuda, al final le han llevado el valor, ojo ahí la entrada al derete, ojo la entrada al derete, la entrada de Omar al derete, amarilla para Omar al derete, después de esa entrada, sobre Per Niño, pues sí que es un guerrero, sí. Sí, ya saben cómo se les gasta de Omar al derete, no dieron un valor per perdut, entrada ahí, la que ha fet, el central paraguayá del Valencia. Lo decía antes Bosio, hay algunos que no entienden de amistosos, Omar y su contundencia, la está dejando clara desde el primer día, Miguel. Sí, a ver, tanto el atacante como el defensa, los dos van a por el balón, y seguro hay encontronazos, es decir, siempre lo dije, es un deporte de contacto, y estos tipos de contactos, sin ninguna mala intención, porque si no, a pesar que creo que la tarjeta es desmesurada, pero bueno, ha habido contacto, ha habido golpe, y ha habido jugador, atendido en el campo por el oficio, y ya está, de ahí no salimos. Bueno, pues estamos en el 44, va a tindre que afechir algún minuto de mes, per esa parada, per la hidratación, así en Oliva Nova, en este primer partido de la pretemporada, el árbitre Valencia Gordillo Escamilla, se recupera el jugador del Vilerreal, Ferniño, después de esa entrada, de Omar al derete, y se va a remampendre, el partit empata cero, arribando a la fin de esta primera parte, Mandí, el central francés del Vilerreal, buscando ahí a Funes Mori, a la trecentrada argentí, del Equigrobet, en Cúrpera Capú, el mid-centre francés, ahora Reire, buscando ahí a Jero Rulli, el porter del Vilerreal, que va a picar el balón de Moviment, ahí va Jero Rulli, cantilla banda izquierda, y enseguida va a tapar Tierri Correia, que se había afectado a la pilota, pero el árbitre que no, que el balón de Vizito va a picar falta, Víctor, no sé, falta del lateral portugués, del Valencia Club de Fútbol, Tierri Correia, que se quería llevar ese balón, en la pugna con Alberto Moreno, es perico para el Villarreal. Bueno, mis amigos, que nos envían salutaciones con Ricardo Chumillas, y ya teníamos ganas, de que volviera al Valencia, de escuchar una retransmisión, a Mún Valencia, se dice Ricardo Chumillas, pues bueno, los aficionados del Valencia, que están vechándonos a través de la app, de la web, escoltarnos por la radio, en cara que sigue la pretemporada, pues así están, también pendientes del Seu Valencia, en ilusión renovades, es que de que este nuevo Valencia de Bordalás, siga bien diferente, al Valencia de la pasada temporada, ahí está Yuvantar Alekidro, es Mandiara, el que trae la pilota per banda derecha, desdobla Rubén Peña, Rubén Peña, buscaba el pase, dice la área, ahí estaba Jesús Vázquez, Zatén, defensante y lleva al ojo, que recupera Rubén Peña, busca el llansamento, el balón al pal, el balón al pal, y acaba de marcar el Villarreal, acaba de marcar el Villarreal, en Ixe baló, que había natal pal de Rubén Peña, el rebuch, y marca el Villarreal, buen tiro, buen recorte hacia adentro, sacó el tiro al segundo palo, pegó en el poste, hubo rechace, y el rechace lo aprovechó un rival, entonces a partir de ahí, cuando recibe, tiró bajo, y Sileser no tenía nada que hacer. Alberto Moreno ha sido el que ha marcado ese gol, que ha adelantado al Villarreal en el partido, tras el rechace, después del lanzamiento, reclamaba a la defensa del Valencia una falta, sobre Jesús Vázquez, cuando trataba de salir con el balón, no la señaló el colegiado, dejó continuar. fue una disputa también, por el balón, pero bueno, fue un cuerpo a cuerpo, una presión, como yo digo, siempre agresiva, entre comillas, por parte del jugador del Villarreal, y al final te termina quitando un balón, que es un balón tonto, porque si tú lo tienes comprometido dentro de tu área, no lo entretengas, Jesús Vázquez tenía que haber pegado fuerte arriba, quitarse el problema, como lo hizo Paulista en una ocasión anterior, y bueno, en esto está la pretemporada, si tienes momento para arriesgar es ahora. Bueno, pues acaba la primera parte, así, en Oliva Nova, en este complexo hotelero, el Valencia está disputando, durante el seu primer partido, esta pretemporada, en la derrota, y se cera un gol, que ha marcado Alberto Moreno, el minuto 46, a punto de finalizar, esta primera parte, ha marcado el Villarreal, pero bueno, ya diem, Víctor Barea, que las sensaciones, cuando se retira el equipo, cap al vestidor, han sido buenas, en líneas generales. Sí, un encuentro equilibrado, en su primera mitad, que se ha solventado, con esta ventaja momentánea, para el Villarreal, tras la última acción, del primer periodo, precisamente Jesús Vázquez, hablaba ahora con el asistente, recriminándole esa posible falta, que demandaba el hoy lateral, zurdo del conjunto valencianista, se marchan los jugadores, del Valencia Club del Fútbol, hacia el vestuario, también los del Villarreal, desde hace unos minutos, ya tanto los suplentes, de uno como otro equipo, están realizando ejercicios, de calentamiento, se viene carrusel de cambios, de cara a la segunda mitad, por el momento, victoria por la mínima, para el Villarreal. Miguel Ángel Bocio, el teu balance, el teu análisis, a esta primera parte, que sensación, yo creo que positiva, es igual, sin ninguna duda, a pesar de la derrota. Tenemos convencimiento pleno, de cuál es la estructura, de Bordalás, en cuanto a su esquema de juego, no cambia para nada, que le ofreció muchas veces, durante mucho tiempo, en el Getafe, un equipo que es competitivo, dentro del campo, un equipo que no da balón por perdido, y quiere un equipo que esté atento, lo que veíamos era muchísima atención, en lo que eran los primeros minutos, sobre todo en defensa, en las vigilancias decíamos, y ahí fue lo que se fue distendiendo un poquito, a medida que transcurrió el partido, que fue lo que dio la posibilidad ahora, al Villarreal de marcar, pero yo creo que lo tienen muy claro, lo tienen para lo poquito tiempo que está trabajando, lo tienen muy aprendido, yo creo que ya habían visualizado muchos encuentros de este tipo, y que donde él explica, y aclara perfectamente, la idea que tiene de elaborar el juego. Temps de descans hacia Oliva Nova, la serietad, la seguretat defensiva del Valencia, el otro, que volvo a las, yo creo que un buen debut de Alderete, que estén vechentos, que es serio, que es seguro, que es contundente, todo el que en Sabiendit, pues estén vechentos. Bueno, pues te contaremos lo que será la segunda parte de este partit, de este Valencia 0-Villa Real aún, así en VCF Media Radio, la radio oficial del Valencia, a través de la app de la web, y también por la radio. Lo tengo preparado para vivir en la segunda parte, Víctor Barea, se prevé un campis en el Valencia. Y en el Villarreal, en ambos conjuntos, lógicamente, primer partido de la pretemporada, y José Bordalás lo que va a hacer es repartir, los minutos de este primer encuentro, hemos visto un once en la primera mitad, vamos a ver, porque prácticamente la totalidad del mismo, yo creo que va a ser diferente, respecto a los que han jugado desde inicio, en este compromiso ante el submarino amarillo, todavía sin aparecer sobre el césped, este campo principal de Oliva Nova, el conjunto valencianista, si el Villarreal, donde se atisban también numerosos cambios, numerosas permutas, en el equipo de Unai Emery, que está dando instrucciones a los suyos, preparados para entrar en breves instantes, los jugadores del Valencia Club de Fútbol, desde aquí, por ejemplo, ya empiezo a ver algunos de ellos, como Denis Erizef, posibles sustituciones para la segunda mitad, en cuanto salgan los futbolistas del Valencia al terreno de juego, contaremos esos cambios, esas novedades, pero la idea, ya la veníamos anunciando a lo largo de estos días, es repartir minutos en este primer compromiso de la temporada. Bueno, bueno, pues así te lo anemos a contar, en esta segunda parte, en la primera ya, el ADN del que vol bordalás, Miguel Ángel Bocio, esa seriedad, esa seguridad defensiva, esa intensidad, no donar un valor per perdut, hay show en bistia, en la primera parte, en lo que vol bordalás desde Valencia, Sí, sin ninguna duda, el técnico tiene unas ideas muy claras, unas ideas que, además, él ya las ha practicado anteriormente, no es que se esté inventando nada ahora, en este transcurrir del tiempo, y que si, bien se han reflejado dentro del terreno juego, yo creo que, para lo, te lo decía antes, para lo poco que he visto, de esta pretemporada, para lo poco que va, para ser un entrenador nuevo, yo creo que los jugadores, han captado correctamente, la idea que él tiene, la han practicado, inclusive, ahora, si te das cuenta, dado la intensidad del viento, tenemos viento a favor, tenemos, tenemos viento que nos permite tirar, desde fuera del área, y, al igual que hicieron ellos en la primera, y esperemos que, que así sea, porque creo que es una opción, muy buena, muy interesante, para poder abrir el marcador. Bueno, pues, ya tenemos ahí, el Valencia, con Diem, Víctor Barea, Moles Cambis, el que ha fet, José Cordalás, de cara, a esta segunda parte, con Tanlos, poco a poco, pero bueno, vechemos que, se manté, Jasper Zilesen, en la portería del Valencia, que Cherisev, va a ser, pues, el capitá del equipo, también, es una de las novetades, se manté, Juno, se manté, Thierry Correia, se manté, se manté, Fran Pérez, y Zilesen, pero la resta, Seth Cambis, Víctor. Efectivamente, hasta siete permutas, las que ha introducido, para comenzar, esta segunda mitad, José Bordalás, lo decías, por ejemplo, entra Muqtar y Acabí, en el centro de la defensa, acompañado, en este caso, de Guillén Molina, lateral derecho, por ahí aparece Cristiano Piccini, para ocupar esa demarcación, vamos a ver cuál es el futbolista, que se ubica en el lateral izquierdo, con la presencia también de Denis Elishev, Manu Vallejo, aparece sobre el verde, Jorge Sainz, y vamos a ubicar enseguida, a los futbolistas sobre el verde, con las diferentes permutas, introducidas también a Andri Gómez, en el centro del campo, para el conjunto valencianista, repiten, respecto a la primera mitad, Jasper Cidesen, Fran Pérez, Junus, y Thierry Correia, bueno, pues son los cambios, que ha fet José Bordalás, el entrador de Valencia, de cara a esta segunda parte, en el segundo partido, está perdiendo el Valencia, pues, Serón, marcaba, en el minuto 46, el Vilarreal, el gol, de Alberto Moreno, y ya, comienza, esta segunda parte, del Valencia, y está jugando, Manu Vallejo, busca el pase para tenis, y bueno, pues, ahora, Nirem Colocant, lo que es, esos jugadores del Valencia, pero está claro que tenemos a Jorge Sáenz, a Jorge Sáenz, el 4-4-2, está claro, está Pichini, de lateral, Dred, en Jorge Sáenz, y Diakaví, Coma Central, está Tierri Correia, por la izquierda, por la izquierda, por la izquierda, el Central Camp, en Guillem Molina, en Guillem Molina, y Adri Gómez, en Fran Pérez, Cheriseff, Yunus, y Manu Vallejo, Víctor. Sí, es el 11, y tal como lo has dicho, están colocados, con esas permutas, en cuanto a posiciones, por ejemplo, extraña la demarcación, de Tierri Correia, en el lateral izquierdo, pero es el dibujo escogido, por parte de José Bordalás, con esos siete cambios, anunciados para dar comienzo, a la segunda mitad. No sé si son cinco, que está ubicando ahora, tendría que ver ahora, un pelín cuando defendamos, pero... Y el Villarreal de Unai Emery, que también hacemos cambios, ahí está Gani Parejo, Lex del Valencia, que también ha entrado, en esta segunda parte, pues el Equigro E, que prácticamente ha cambiado, todo el equipo, Unai Emery, está jugando el Villarreal, pilota en bandas, que arratacanta y defensante, el Valencia, paló ahí arrere, de nuevo, para que juegue el Villarreal, que está guanyando el partido, 0-1, recorre marcaba Alberto Moreno, en el 46, pero ya digo, el que vol, Bordalás, es que el equipo continúe, en esa seriedad, en esa intensidad, que son las señas de identidad, el que vol, del seu nuevo Valencia, el ADN de Bordalás, que ya lo hemos visto, en la primera parte, y que eso, pues va a ser innegociable, pues, en todos los equipos de Bordalás, como está en Bichén también, en este Valencia, Emery ha cambiado el once al completo, ¿eh? Sí, sí, desde el portero, hasta el delantero, también pretemporada, evidentemente, Minuch, para todos los futbolistas, para todos los jugadores, con prácticamente, también, ve a Fete Bordalás, en cara que, Yadín manté a Zilesen, manté a Thierry Correia, manté también, pues, a Fran Pérez, a Yunus, y la resta del equipo, en esos set cambios, que ya hemos comentado, ahí está, Cristiano Piccini, traguen de banda, el valor ahí, pero a Yunus, el Villarreal, que recupe la pilota, Dani Parejo, Arrere, la defensa, el Equigro, presionaba a Yunus, ahí también va Manu Vallejo, recupera y se való, el davanter, Gádita, la pilota, Peralek y Groguet, en banda dreta, ahí está, Guantel, Villarreal, pero bueno, la idea continúa, hacia en la mateixa, 4-4-2, Clar, en el Valencia, y Sinta ahí, a presionar, en la intensidad, a disputar, Toches, balón, Miguel Ángel Bocio, ¿eh? Sí, tienen, tienen la misma, la misma estructura, es decir, no dar espacios al, al adversario, está Manu Vallejo, arriba con Yunus, ahora presionando mucho, la salida de balón de ellos, y, y bueno, intentándonos dar opciones, ¿no? Recuperar el balón, y jugar rápido. Bueno, pues ahí está, el Valencia, hay una cosa, que sí, que es muy importante, siempre Bordalás, ha mantenido dos jugadores, prácticamente pegados a bandas, ¿no? Es decir, por un lado, es Pérez, y por el otro, prácticamente, hasta Terri, está jugando allí, que está del, por el lado izquierdo, pero, 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 claro, ensayando, dando, dando espacio. Bueno, pues ahí está, el Villarreal, que un día, Víctor Barilla, cambiad, a todo el equipo, Unai Emery, de cara, esta segunda parte, así, en Oliva Nova, tenéis que continuar, saludante, a Jens, con Miguel Abás, un clásico, y qué alegría, de volver a oírte, Roby, saludos, a Bosio, bueno, María, María Espí, Iván, bueno, pues, a Aurora, que también está, escoltando, como siempre, Wimes a Pro, porque Aurora, sabeu que, te vaya a Tortosa, pero es, así, de Oliva, está en compañía, de sus fiches, también, pues, a escoltarnos, con Vicente Soriano, desde la Mar de Puzol, bueno, pues, también, vendendo, del Seu Valencia, ya di, que los aficionados, en esta pretemporada, y en este primer partido, que estén, vechando a través de la app, de la web, y escuchando por la radio, estas, ya di, que primeras sensaciones, que está oferiendo, es el Valencia de Bordalás, ahí, y acabo, y ojo, que recuperen ellos la pilota, el Villarreal, el valor de Islaria, ojo, ese valor, el lanzamiento, se va fuera, el lanzamiento, que se han anat fuera, la pilota, que va a ser, Peral Valencia, pues sí, buena, buena aproximación, del Villarreal, encontró, un espacio, por banda derecha, lo aprovecharon, y terminó, con el remate cruzado, afortunadamente, fue fuera, y, y, bien, la posibilidad, de seguir, jugando, concretando, concretando, jugadas, bueno, pues ahí está, Valencia, es el Villarreal, que va a ficar la pilota, en movimiento, enaló, el arrere, traguente, y ya pilota, sin embargo, en la cuenca, al central, sin embargo, ahora estamos un poco más replegados, ¿no? Estamos más esperando al, al Real, a pesar de que vamos perdiendo, y, y le estamos viendo jugar, dejando sacar el balón desde atrás, esperando robar, y contragolpear, Dani Parejo, enaló ahí, buscanta Juan Foyt, jugador del Villarreal, arrere, ahora pera Cuenca, Cuenca a la izquierda, la pilota, ahí pera Pedraza, y presionaba, Guillem Molina, jugador del Villarreal, ahora es Dani Parejo, de nuevo, el que te lo aló, Dani Parejo, pera Moy Gómez, y agot falta, de Guillem Molina, sobre Moy Gómez, el jugador del Villarreal, arrere, pera Parejo, Parejo, ahí pera Cuenca, central del Villarreal, ahí la pasada, que arribara, ahí Morlanes, pero ha recuperado la pilota, el valenciista, Fran Pérez, le han podido hacer falta, no, ni a res, ahí recupera la pilota, Cristiano Piccini, el lateral del Valencia, arrere, se va a lollar, que atreta Jorge Sainz, el central, del Valencia, que recordé, está Cedit, al Celta de Vigo, al Tenerife, que era Tornat, pero bueno, se o destivo, orem, el futuro que lide para, Jorge Sainz, que se forma parella, en esta zona, parla, en compañía de Díaz, la pilota Peral, Villarreal, el llansamiento de Moigómez, a la izquierda, está ahí Pedraza, Pedraza que busca la pasada, recupera a ver, Fran Pérez, y se baló, Fran Pérez, buscando a Yunus, Yunus a la pilota, se embola en ahí Yunus, de Dani Parejo, ahí está, falta clara, falta clara, sí de Pedraza, falta y tarjeta, falta clara de Pedraza, sobre Dani Parejo, sobre Yunus, ahí va a disculparse, el futbolista del Villarreal, después de esa entrada Yunus, se marchaba, el estadounidense, falta favorable, para el Valencia, club de fútbol, que va a colgar, buscando opción de remate, Denis Sericef, si saca a Jemínez, es esa zurda, que va hacia portería, buscará algo, algo similar, como la sacaron, en la primera parte, bueno, pues a Nemo Boreja, el Villarreal, da bastantes metros, Sericef, está Echersin de capital, Valencia Pencha, la pilota, Dislaria, el Való, ahí, buscaba el remate, trao la pilota, el Villarreal, ahí va a ganar Yunus, por el Yunus, está ahí, en la disputa, dicha pilota, Yunus, amb el Való, la pilota, en dar herida, y la pilota, ahí, que va a ser, el grito de Guardalás, Robi, que hemos oído, desde nuestra posición, después de que el Villarreal, rechazara ese esférico, como pedía rápidamente, hacer una falta, para evitar el contragolpe, el submarino amarillo, está Cuenca, Eduardo del Villarreal, cantera, la pilota, Rere, Való, para Dani Parejo, Cuenca, de Cuscanta, la pasada, para Morlanes, Morlanes, Moe Gómez, Pedraza, ahora defensa, ante el Valencia, Pichini, Quetrao, y Xebalo Amunt, ahí aparece Yunus, peraferse en la pilota, está Yunus, Yunus, y Fran Pérez, juguante el Valencia, era Manu Vallejo, compañera, Anderris, en la pilota, Guillem Molina, dos mis entres del Mestalla, eh, Guillem Molina, y Adri Gómez, dos mis campistes, central, mis campistes, porque Guillem Molina, también puede jugar de central, es un jugador polivalent, pero ahí está Adri Gómez, y Guillem Molina, fende mitzen tres hui, en esta segunda parte, del Valencia, de esta pretemporada, así en Olíban, va en este primer partit, Való, para el porter del Villarreal, que también la ha cambiado, con Diem, Jorgensen, Gurtet, para Cuenca, para el central, esta Cuenca, el central del Villarreal, traguen la pilota, también el Való, último con la pilota, va Fran Pérez, ahí va la presión, de Adri Gómez, también de Guillem Molina, para tratar de recuperar la pilota, pero el Való ahí, que él recupera, Mario Gaspar, Peral, Villarreal, Mario Gaspar, ayudándose ahí, en Hassan, Való, que hay shit, fora, línea de banda, pero se hace mal, Tierrico Reyes, lateral del Valencia, se duele el lateral portugués, prepara las asistencias médicas, del Valencia Club de Fútbol, por si tuvieran que ingresar, al terreno de juego, pedía la falta, el ahora lateral zurdo, del conjunto valencianista, será saque de banda, para el Villarreal, la treta de banda, para el Villarreal, en esta segunda parte, recuerden, está guañante, el equipo Groguet, desde la primera parte, el tranfinal de la primera parte, que va a marcar, en el minuto 45, Alberto Moreno, ahí presiona Guillemolina, la pilota Pera Cuenca, al central del Villarreal, Cuenca, buscar pase a Rere, Pera Dani Parejo, presiona Yunus, y Parejo prácticamente, está metido entre los centrales, es decir, el único que se dedica, es a recibir de atrás, y a hacer circular el balón, sabemos de la capacidad de Parejo, de esa buena distribución, y eso hace mucho más fácil, que el Villarreal, ahora la pedraza, el balón de Islar, y el Valencia, la treta, y Jorge Sáenz, el central, Uy, de la Valencia, en compañía de Diak, viene esta segunda parte, está Tierrico Reya, que está jugando, el lateral a Esquerra, el portugués, Jorge Sáenz, trae en la pilota, Pichini, balón Yark, es buena, es buena, ahí, Pera Yunus, pero aparece el porter, Jordi Ensen, del Villarreal, para hacerse, amb la pilota, y no para, de donar instrucciones, bordalas a sus jugadores, Víctor, sobre todo pidiendo, una presión adelantada, que estén muy encima, sus futbolistas, de los del Villarreal, para evitar, que puedan circular, con facilidad, y sobre todo, aproximarse, por ejemplo, a zonas de, zona de centro del campo, ahí es donde le pida, los suyos, ese plus, bueno, pues al atacante, el Villarreal, per banda Esquerra, es Pedraza, ya van a Baltalle, Pichini, el valor de Pedraza, busca el llansament, pero estaba en fora de choque, estaba en fora de choque, la ayuda estaba invalidada, pero fora de choque, del Villarreal, va a lo que va a ser, ver a Zilesen, y a Diem, al igual que Yunus, que Thierry, Correia, y que Fran Pérez, son los únicos, que se mantienen, como titulares, en la primera parte, la resta, la ha cambiat, Bordalas, en este segundo temps, ahí está el valor, para Echerichef, sobre la portería, pues tira que te va, pero claro, luego el esfuerzo de los futbolistas de campo, se nota conforme avanzan los minutos, este primer partido, ataca el Villarreal, pero de nuevo, estaba en posición antirreglamentaria, Millán, el davanter, el equil groguet, el fora de choque, ahí, el asistente, el colechiat, Valencia, Gordillo Escamilla, el árbitro de este partido, Valoyar, que ahí, que ha vificado, per a Manu Vallejo, más allá, que los ha perdut per línea, sí, pero ahora el Valencia, está adelantando líneas, es un balón que se perdió, casi en el lateral derecho, próximo al córner, y el equipo ha subido, ha subido, ha adelantado líneas, intentan presionar, esa salida de balón, a ver cómo les va, pues ahí está, Hassan, pero el Villarreal, volía recuperar la pilota, y Agusta, y falta, pero el jugador del Villarreal, la falta, y entraba Jorge Sainz, el central, Jorge Sainz y Tierra y Correa, han hecho lo que pedía Bordalás, que es cortar el contragolpe del Villarreal, evitar los ataques rápidos, del submarino amarillo, bueno, pues ahí está, jugante, el Villarreal, es Dani Parejo, Parejo, la pilota ahí, que la va a chubar, está enviando el minuto, esta segunda parte, perdiente el Valencia, desde el minuto 46, del primer test, pero ya dije, y recalquen vos, que estos partidos de la pretemporada, el resultado, es el de menos, se hueña o se perga, es, no, a ver, son sensaciones, no, pero lógicamente, lo que, lo principal, es ver, si los jugadores han captado, la idea de lo que quiere el entrenador, a nada agarrant, pues, esa idea, esos conceptos tácticos, que va el entrenador, y que bueno, que buen vista, el ADN de Bordalás, ya se nota, en este Valencia, y yo ya dije que porten, pues, son los primeros días, de la, de la pretemporada, estaba el Valoyar, Pera Junus, la entrada de Juan Foyt, el central argentí del Villarreal, y es banda, Peral Valencia, desde la parte izquierda, de la banda Peral Villarreal, finalmente lo que ha dicho el árbitro, yo, o falta o banda para el Valencia, claro, eso es lo que pensaba yo, pero bueno, Valoyar, Peral Villarreal, se la porta a Cuenca, recupera a Fran Pérez, buena recuperación, Fran Pérez, el jugador de la Academia, puede ser buena, buena es Fran Pérez, en cara, la zica de Islaria, entraba Manu Vallejo, muy forzado, muy forzado, pero provocate el córner, Almencha, provocate el córner, pero era buena, la pasada, y que le había colocado, Fran Pérez, yo creo que iba, pensé que iba a optar por el tiro, mirá que llegó casi hasta el borde, el área pequeña, es decir, Fran Pérez tenía muy buenas posibilidades de tiro, no se animó, es una pena, incluso Manu Vallejo se la pedía por dentro, córner para el Valencia, sacará a Denis Cherisev, que por cierto, luce el brazalete en esta segunda mitad. Pues sí, es el capitán hoy del Valencia, en esta segunda parte, la primera parte de ser un paulista, pero ahora no ni a cap de los capitans, y es Cherisev, que está ejercicio de capitán, porque Gallán encara está de vacances, Carlos Soler está a las Olimpiades, paulista ha jugado a la primera parte, y Jaume Domènech, el porter del Valencia, que está en la banqueta, y Cherisev Echercinte, de capitán. Trao de banda, el Villarreal, la pilota Rere, alópera Dani Parejo, Dani Parejo per al, seu porter, per a Georgensen, va a chugar en Kurt, buscante ahí a Juan Foyt, el argentí, que era Parejo, ahí la volía llevar, Cherisev no ha podido, Mario Gaspar, ahora sí, buena recuperación, sí señor de Tierra y Correia, el baló per a Manu Vallejo, Manu Vallejo, buscante ahí a Fran Pérez, volía chugarla Fran Pérez, no ha Pogut, corre Manu Vallejo, una otra volta a la disputa, y se pilota presionante ahí, a Dani Parejo en falta, finalmente, la falta, Getrao Rápid, el Villarreal, tractante ahí de sorprender, es Moy Gómez, el que té el baló, Moy Gómez, la pilota per a Morlanes, per a Manu Morlanes, ahora per a Hassan, Hassan, y Manu Morlanes, el baló de Islaria, esa pilota, ahí per a Paco Alcácer, ojo ahí a Hassan, el baló, a Yuña, ahí, la defensa del Valencia, y va a ser córner, per al Villarreal, y se prepara Jason, para ingresar al terreno de juego, llama Bordalás al futbolista, que se dispone, a disputar los primeros minutos, de esta pretemporada, este córner, esta jugada, baló parat, per al Villarreal, vamos Gómez, al colpeche, de la treta, desde el cantó, está adient atents, está adient atents, ahí que estiguen atents, también esta jugada, esa baló parat, trao el corre, baló amunt, tenemos el remat, la pilota ahí, que la va a traer, finalmente Pichini, corre, lateral de Italia, listero Pichini, la agarrada, no, pero además, a mal le dio un tirón detrás, ya cuando iba corriendo, se iba cogiendo, se iba cogiendo, amarilla para el jugador, del Villarreal, pero ojo, porque Pichini, se tira la mano, a la parte posterior, del muslo derecho, en la izquierda, tibial, en esa carrera, Boccio, no tiene buena pinta, por el gesto del jugador, y cuando se va a la mano, porque además, porque además, él intentó poner el cuerpo, y salir en velocidad, y cuando, el doctor Aliaga, ha dicho rápidamente cambio, cuando él intenta salir en velocidad, es cuando él, él automáticamente tira la mano hacia, pues ahí está el Cambi, pues, es una pena, va Cristiano Pichini, puede ser un calambre, también te digo, está Jason, como decía anteriormente, preparado, vamos a ver, se vuelven a evitar riscos, en estos, en este inicio, de pretemporada, cuando suenen, les señales horarios, les huide la desprada, en punto, arribante al minuto 20, esta primera parte, así, en Oliva Nova, este primer partido, pretemporal, Valencia, que está perdiendo, será un, a entrada ahí Jason, y bueno, pues, va a pasar Guillem Molina, lateral, Guillem Molina, se pondrá en la ubicación, de lateral, se cierra un poquito, al centro del campo, vamos a ver, donde se ubica, Fran Pérez, Jason parece que se queda, en banda derecha, como extremo, y Fran podría pasar, al centro del campo, bueno, pues ahí se hace, el replantechamiento, táctico, de Bordalaz, después de, a partir, problemas ahí, Físics, esperen que no siga, Rez, Cristiano, Piccini, baló, para el portero del Villarreal, para, George Jensen, que trago en Kurt, para Juan Foyt, Juan Foyt, presiona ahí, per mano, Vallejo, Herrere, la te que ficar ahí, el Argentí, está Juan Foyt, a la pilota, va a chugar en Yark, el pase para Hassan, ahí va a recuperar Moï Gómez, cambia el choque, a banda izquierda, para Pedraza, ahí está el jugador del Villarreal, va a Jason, a tratar de pararlo, continúa Pedraza, se aporta la pilota, Pedraza, el jugador del Villarreal, busca la apertura, banda izquierda, ahí para Millán, Millán que va a guañar línea, Fons, ahí va a tapar Guillén Molina, al jugador del Villarreal, continúa Millán, el baló ahí, busca el pase, para Dani Parejo, Dani Parejo y Moï Gómez, están los dos jugadores del Villarreal, y ahora Pita la falta, sí, la falta, del jugador del Valencia, sobre Moï Gómez, nueva acción a balón parado, para el Villarreal, después de esa infracción cometida, por el futbolista del Valencia, club de fútbol, va a ser Dani Parejo, el que ponga ese balón en movimiento, toca defender, tenemos que tener en cuenta, que Parejo está cogiendo, digamos, un poco la batuta, que es lo que le gusta a él, del encuentro, yo creo que mandaría, a un jugador por encima de él, porque es el que baja a recibir, entre los centrales, es el que distribuye, es el que da la pausa, José Neymar, está a falta, a balón parado del Villarreal, trago en curteta ahí, Dani Parejo sobre Moï Gómez, la torna trae, Dani Parejo busca la centrada, a balón ras, Lidlari el remat, y marca el segundo, el Villarreal, acaba de marcar, el 0-2, el Villarreal, decíamos que había de prestar atención, a las marcas, en esa acción, a balón parado, ahí el remate fue de Juan Foy, al fondo de las mallas, el segundo del submarino amarillo, es lo que te decía decir, Parejo sacó una falta en corto, y volvió a recibir, se queda como extremo, y centra hacia atrás, digamos, por lo tanto son, es un jugador que nos está haciendo, bastante daño ahora, pues, Juan Foy, marca el segundo, el 0-2, Peral Villarreal, en esta, segunda parte, y ahora ahí está Jorgensen, el portero Villarreal, pero bueno, la verdad es que el equipo de lo que, lo que es la primera zona, cambia también, ha cambiado, sí, te decía que, en la primera parte presionó bastante, no dejaba salir jugando, achicaba espacios, y ahora espera, espera demasiado, y eso hace que, que ellos, bueno, se encuentren cómodos, a la hora de jugar el balón, sin embargo, ves, ahora han cambiado, han presionado más, y Valencia tiene opciones, y golazo, golazo, y gol, sí señor, el gol del Valencia, Manu Vallejo, claro, en una recuperación del balón, el señor marca, Manu Vallejo, retalla diferencias, el Valencia, ambel gol, de Manu Vallejo, Víctor Varea, ahí lo celebra el 21, con esa primera oportunidad, en cuanto a disparo, entre tres palos, se refiere, para el jugador, Casario, en el segundo periodo, del terreno de juego, presionó muy bien, arriba el Valencia, la salida de balón, del Villarreal, la pérdida de Dani Vallejo, y ahí estuvo muy atento, el 21, del conjunto valencianista, para con pierna derecha, mandar el balón, al fondo de las mallas, y recortar diferencias, después del segundo, tanto del Villarreal, pues en este minuto, 60 de partid, minuto 60 de partid, retalla diferencias, Manu Vallejo, después del 0-2, del Villarreal, pues ahí está el gol, del davanter Galita, para retallar diferencias, Peral Valencia, para animar un poco, el partido, en esta segunda parte, y el Ángel Bocio, que el equipo, haya reaccionado, de esta forma, con esa presión, el gol de Vallejo, que siempre está ahí, en el lugar adecuado, y tratar de buscar el empate, es muchas veces, esa mosca, que busca todas las opciones, de ponerle las cosas difíciles, al rival, intentaron jugar en largo, la cortó, volvieron a recibir, y bueno, tenía la portería muy cerca, para poder marcar, ahora intentaba Dani Parejo, ojo ahí, el balón, pero a Hassan, entra al davantero de Villarreal, pero anda derecha, la pelota vía, Eixit, y va a ser treta de porta, esta vez, defensante, impresionante, Terría Hassan, y el balón, que va a ser, Peral Valencia, desde la seua, portería, ahí está, Jasper Zilesen, el neerlandés, pilota Mund, Allá va, y a chugarla, y Manu Vallejo, y el Cherisef, Cherisef, y Manu Vallejo, continúa el rus, Liliadisha, a Manu Vallejo, ahora pera Fran Pérez, ve Manu, el balón ahí, buscando el pase, ahora una otra volta, Jorge Sáenz, Guillem Molina, y hace falta, Guillem Molina, Moï Gómez, la falta clara, Bogutay, tallar, y esa pilota, que se alienaba, al lateral, del Valencia, y el balón, Peral, Villarreal, no para, no para, Víctor Barea, Bordalás, donar instrucciones, escoltan desde así, a sus futbolistas, un poco, fruto de esa intensidad, que los propios, jugadores, nos comentaban, a lo largo de esta semana, y que le pedían, el técnico alicantino, a los suyos, durante las sesiones de trabajo, también por supuesto, hay que llevarlas a cabo, en los encuentros, y ahí estaban, esas instrucciones, que le daba a los hombres, de ataque del conjunto valencianista, en concreto, se le decía a Junus, si, le decía que, que no, Parejo recibió, le salió Junus, Parejo lógicamente, temporizó, jugó atrás, Junus se volvió de espalda, y se iba como para el centro, en campo, y el entrenador lo que le decía es, no, no te vayas, porque va a volver a recibir, y va a volver a jugar, entonces, el grito de él era ese, no, no te vayas, que retomara la posición, encima de Parejo. 72 de partida, a reta de diferencias, Manu Vallejo, marcate del Sishantanou, el Valencia, el Lavanter, regadita, y ahora Nibia Forachá, de Paco Alcácer. Hay que darle más ritmo, hay que jugar más rápido, estamos muy lentos, hay que sacar rápido, y jugar rápido, y jugar, exigir al contrario. Bueno, pues ahí está la pilota, que va a traure, el Valencia en defensa, Jorge Sáenz, espera Díaz, Cavi, cambia el shock, banda izquierda, el balón, espera, Tierry Correa, corre la banda, sí, corría la banda, aunque el lineal no le levantó, el lineal no le levantó, no hay shit, pero la línea lateral, la pilota, y el balón que va a ser, para el, Villarreal, ahora le pita la falta, Tierry Correa, cuando había robado el lateral, pero está bien, ante un equipo como el Villarreal, que domina muy bien el balón, Bordalás lo tiene muy aprendido, eso, de otros equipos, es decir, él lo que quiere es, esta presión, no dejar cómodo al adversario, no dejarle que juegue a sus anchas, y que, y que intente evitar, cualquier posible de comodidad, ¿no?, de juego. Bueno, pues está jugando ahí el Villarreal, baló, pero a Paco Alcácer, la disputa de Paco Alcácer, pero gusta ahí, falta de Paco, falta del, davanter del Villarreal, ex del Valencia, sobre Jorge Sáenz, baló que va a ficar, en movimiento, equipo de Bordalás, la Segua estrena, en este primer partido, de la pretemporada, así en Oliva, no va, lo que va a ficar, a Rere, era Jorge Sáenz, Feraziles, en bilota larga, pero a Jason, que ha entrado, sustituido, interlesión a Pichini, ahora ahí, se la emporta, Guillermo, linea, ahora Guillermo, pero a Manu Vallejo, ahí está el davantragadita, Manu Vallejo, que busca la central, se le ha quedado más a Curta, al otro lado, tiene Terri, Jason, que recupera la pilota, cambia, a banda izquierda, desde la derecha, a la izquierda, el valor ahí, pero a Thierry Correia, y Thierry Ken Darrelish, dale rápido, dale rápido, dale la rapidez, Cavi, está Joan Tarrele, ahora, era Jorge Sáenz, pero al seu porter, pero a Zilesen, que trago en Curtet, y peradri Gómez, discampista del Mestalla, titular en esta segunda parte, Ambel Valencia, buenos minutos de Manu Vallejo, eh, sí, está bien, dentro de su línea, por participación, le busca a los compañeros, se le hace los desmarques, intenso, pues ahí está, yuanta, Pilar Real, cuenta la recupera, Echerichés, Pilar Valencia, Arrere, Pilar Diakabí, más rápido, Diakabí, venga, más rápido, y sí, rápido, y sí, ahora va Diaká, en Curtet, el valor ahí, Pilar Junus, pero han recuperado, ahí el valor, se la porta Hassan, Pilar Real, ataque en ellos, toca defensar, Hassan, allá va a tapar, también Jorge Sáenz, en la centrada, menos mal que no ha trobat, rematador en el segundo pal, arriba Moigómez, continúa Moigómez, en la disputa, esa pilota, el valor, se quedaron todos parados, esperando que el árbitro quitar, se ha usado para la hidratación ahora, ¿cuántos minutos van? 30, 30 minutos, porten, también tener en cuenta, que hay muchos jugadores de Valencia, que no se han cambiado, bueno, por lo menos, 4 o 5, entre ellos, Lato, va a ir repartiendo minutos, y cargas de trabajo, en función también, del estado de los jugadores, pero por ejemplo, se mantienen todavía, sobre el césped, Junus, Dierry Correia, y Fran Pérez, al margen, como decía anteriormente, de Jasper Zildesen, que estrena también, de equipación, como es lógico y normal, diferente a los años anteriores, hoy de negro, el guardameta neerlandés, y aprovecha, Bordalás, esta pausa para la hidratación, para dar instrucciones, de nuevo, a sus futbolistas, ese esfuerzo final, que seguro les va a pedir, en busca, de un segundo tanto, para tratar, le estaba inclusive diciendo, a Adiakadí, que cuando no tiene pase, cerca, que haga lo que hicieron, en primera, en la primera parte, tanto Paulista, como Omar, que meta pelotazos largos, a espalda de los centrales, y no arriesgar tanto en corto, es algo que hemos visto, efectivamente, en la primera mitad, y que no ha sucedido, en el segundo periodo, que es otra de las cosas, que tiene Bordalás, cuando ve, que no tiene salida clara, que muchas veces lo decimos, que no se arriesgue en corto, jugar, más bien, se arriesgue en largo, preferible, que caigan en las manos, del portero rival, muchas veces, a veces, esos pelotazos, en largo, que se buscan, pero, pero no arriesgar en defensa, bueno, pues, la pausa, per a ir de atracción, que aprofita Bordalás, como ya hemos visto, también en la primera parte, para donar instrucciones, a los sus jugadores, no para, el técnico, el nuevo técnico, del Valencia, a los sus futbolistas, esta mitad hora que portamos, de la segunda parte, 1-2, había avanzado, el Vilarre, acordé, minuto 46, de la primera parte, en el gol de Alberto Moreno, después ha marcado, el 0-2, Jorge Cuenca, y el 1-2, en el minuto, 67, hace gut, per a Manu Vallejo, la vanterga de Itaqui, ha retallado diferencias, y es el marcador, amb el que el Valencia, va a afrontar, este, última cuarta hora de partida, así, en Oliva Nova, el año pasado, también, fue en pretemporada, que debutamos, contra el Villarreal, sí, en el Pinatar, en el Pinatar Arena, guañaron, 2-1, también remuntan, tenés dos gols, de Maxi Gómez, y ahora, pues, en este partida, estén perdidos, pero bueno, ya di que allí, le comenzaron a guañar, al Villarreal, después recordé, pues bueno, que en Mestalla también, y guañar, en 2-1, la derrota en la cerámica, pero bueno, Eich, evidentemente, 2-1 ha sido un resultado, que se ha repetido, en todos los últimos, enfrentamientos, entre Villarreal y Valencia, por cierto, estaba echando un vistazo, a precedentes, en cuanto a amistosos, más allá del curso pasado, con victoria, por 2-1, para el Valencia, fechas atrás, ojo ahora, que se hace daño ahí, Manu Vallejo, se levanta el jugador, Gaita, el Valencia, cruz de fútbol, pero bien, bien, y ahí está Jason, bueno pues Jason, toca, toca, no te entretengas, está Jason, llega, llega Terri, bien, la tiró al córner, a Banda, al final, se fue por el fondo, la, la pelota, bueno pues, el baloque, que va a ser, la Valencia, para el supporter, Jorgensen, ha hagut un cambio, Víctor Barea, se ha retirat, Fran Pérez, ha entrado Alberto Marí, a tres jugadores de la Academia, a tres jugadores, que ha fichat, el Mestal, de cara a la próxima temporada, Alberto Marí, dorsal 35, efectivamente, ahí está, saltando al terreno del juego, con ese 35 en la espalda, le preguntaba, abordarás a Fran Pérez, si estaba ok, o si realizaba ya el cambio, y se ha producido esa permuta, comentaba anteriormente, al respecto de precedentes, en cuanto a amistosos se refiere, es curioso, porque más allá del 2 a 1, del pasado curso en Pinatar, Villarreal y Valencia, se midieron en Hong Kong, en un encuentro, que ganó el Valencia, por 1 a 0, con gol precisamente, de Paco Alcácer, ahora en las filas, del submarino amarillo, y anteriormente, en 2011, un triangular, disputado en Murcia, donde jugó también el Málaga, en aquella ocasión, fue un 0 a 0, entre Valencia y Villarreal, un triangular, que sirvió para recalcar, caudar, dinero, en beneficio, para los damnificados, por el terremoto de Lorca, ahora, un intentado, el Villarreal, peruano de derecha, la centrada de Hassan, y el valor, directamente a los más de Ciles, en que a tres rápidos, buscando a Yunus, que se manté, va a jugar, en 90 minutos, de momento, el, jugador, jugador angloamérica, la pilota, ahí, pera Cherisev, Cherisev, que busca la centrada, provocate el córner, el valor, que ha tocado en Juan Foyt, central del Villarreal, y la pilota, que va a ser, Peral Valencia, buscaba el centro rasito, al primer palo, donde entraban, tanto Manu Vallejo, como Yunus, si, la buscaban ahí, al primer palo, en un 33, en esta segunda parte, va el córner, Peral Valencia, que va a votar, Denis Cherisev, desde el canto a Esquerra, de la portería, del Villarreal, allá va Cherisev, la pilota Mundt, Foyt, que la toca, va a Jordiensen, y se való, en la eixida, gut, falta, en la eixida, gut, falta el porter, de Adri Gómez, entre falta, y susto del portero, yo creo, salida en falta, si, el portero salió, gritando, y pidiendo el balón, porque la, más fallo del portero, que falta, y ante el riesgo, se, se llevó, un jugador de Valencia, por delante, que lógicamente, al final, terminó en falta, a su favor, fue listo, bueno, pues allá va, a Traore, el porter del Villarreal, Jorgensen, pilota Mundt, la defensante ahí, el Valencia, la Guillem Molina, y, es, falta ahí, es que ha pitat, el árbitro, a favor del Valencia, la falta, de Millán, sobre, Guillem Molina, la pilota ya, que trago el Valencia, buscando, ya central, Sadia Cavi, Diacavi, valor para Jorge Sáenz, Jorge Sáenz, para Guillem Molina, Guillem Molina, la pilota, ahí está, el jugador del Mestalla, que acaba perdiendo el balón, se recupera la pilota, el Villarreal, ni una queguda de Islaria, y no ni a res, y a queguda Millán, de Islaria, ahora es Pedraza, el que trata de recuperar, esa pilota, pero el equí grogué, defensante ahí, también ayuda, Manu Vallejo, el davanter, Gadita, que retalla diferencias, pero a la Valencia, que ha colocado, el 1-2, en el minuto 60, se de partid, estén en el, 35, de esta, segunda parte. Alberto Marí, que se ha ubicado arriba, junto con Manu Vallejo, tras la salida del terreno de juego, de Fran Pérez, lo que ha conllevado, que Junus, también retrase un poco, su posición, al centro del campo. Ahí está, jugante el Villarreal, presiona ahí, el Valencia, tratando de recuperar la pilota, oa Feta, Adri Gómez, el balón, pero Alberto Marí, busca el llansamiento, Alberto Marí, no se va a pensar, desde fuera del área, el davanter, que ha fichado el Mestalla, y que está fent la pretemporácia, en el primer equipo, ahí estaba el llansamiento, el de Alberto Marí, que ha entrado en esta zona, para la sustituinta, Fran Pérez, Senaná, Perdal, de la portería del Villarreal. La pedía Bocio, Denise Lisez, por banda izquierda, entraba, sí, el ruso. Sí, entraba desmarcado, sí. Había varias opciones, abrir la banda, o tirar la puerta, que era buena, cualquiera de las dos, sería interesante. Bueno, pues ahí está, el valor a Peral, Villarreal, pilota que va a ficar en movimiento, Mario Gaspar, desde la par dereta, Terrin, de Choc, Propi, jugante, Villarreal, ahora, ahí se pilota, Munch, estaba ahí a Paco Alcácer, la disputa ahí, estaba Adri Gómez, Való ahí, entra Pedraza, Paco Alcácer, en la disputa, esa pilota, y la va a llevar Guille Molina, continúa Paco Alcácer, San Portal Való, se en va Paco Alcácer, Paco Alcácer, buscaba a Pedraza, Tallate ahí, Jorge Sáenz, a Juniante, esa pilota, llarga, buscante ahí a Manu Vallejo, son dos jugadores del Villarreal, presionando, Jorge Cuenca, sí, y Dani Parejo, el que finalmente le han llevado, la pilota, al jugador del Valencia, Betrao de Banda, Guillem Molina, Alberto Marín, es que es falta, lo tiene enganchado del cuello, el jugador del Villarreal, no entiendo como el árbitro, claro, se lo está diciendo Bordalás, no lo está haciendo, le dice a Liñer, si no lo quiere ver el árbitro, el Liñer no ve, no lo va a evitar, pues temen el minuto, 36, de esta segunda parte, es perdente el Valencia, este primer partido, ahí, presionando, ahí va la presión, Alberto Marín, el porter, Jorge Jensen del Villarreal, que atreta en LAR, Camunt, Guillem Molina, anticipan, se va a Diacabí, Altai dice a pilota, torna a colocar ese valor, buscante ahí a Manu Vallejo, ahora se ha anticipado, Jorge Cuenca, bien, autor del segundo gol del Villarreal, ahora es Junos, el que buscaba, el pase para Alberto Marín, pilota para Jason, a Bore Jason, encaranta Pedraza, Jason coloca la pilota, ven a Manu Vallejo, Javier Boremanu Vallejo, buscaba la centrada, Naddán y Parejo Altai, y el valor a córner, Peral Valencia, del equipo de Borgalas, que le decía a los suyos, abrir, abrir, abrir y llegar, eso es lo que hizo, es que el pase atrás de Vallejo, tardó demasiado, le dio tiempo a, en este caso a Parejo, a tirarse encima de él, y cortar el centro, a Cherisev, el córner, tiene que ser gol olímpico, del canto dret, de la portería, el Villarreal, Borecheri, ese córner, Moltobert, ahí Chapitrota, aparece, ahí aparece ahí, Manu Vallejo, el rebuche, de la defensa del Villarreal, que recupera, buen pase, Thierry Correa, torna a colocar, una buena pasada, sí señores, Thierry, Soles, Sembacheri, Sembacheri a Soles, por hacerse la ayudada personal, y ha provocado el córner, el Valencia intentando, en este tránsito final de partida, empatarla en contra, yo te digo una cosa, yo tiraría al gol olímpico, y metería de acabía ahí, la cabecita al primer palo, uno u otro lo mete, pues el Valencia ya di que, tiene el viento a favor, tiene todo, intentando, en este tránsito final, de partida, a ver si aparece Diaka, claro, pero tiene que meterse al primer palo, lo tiene muy controlado, uno al primer palo, a Neorecher Isef, al balón amunt, entraba ahí, Thierry Correa, penalti, reclamaba un espans, reclamaba un espans, Junus, y el penalti clar, lo tiraba a Llego, dice que es él, que ha pitat, que ha pitat l'árbitre, el penal clar, y la oportunidad del Valencia, per empatar el partit, en el minut, 38, esta segunda parte, agarra la pilota, Manu Vallejo, va al llanzamiento, del 11 metros, y ahí está Manu, que ha sido, el autor del gol del Valencia, el que ha retallado diferencias, el que vol, marcar y empatar el partit, en este tranfinal de encontre, venga el rechace, Anemovore, Manu Vallejo, en el 11 metros, va Georgensen, el davanter gaditá, para buscar el 2-2, el seu doblet particular, en este primer partit de la temporada, ya va Manu Vallejo, el lanzamiento, engañate y gol, el gol, sí señor, de Manu Vallejo, el 2-2, como ha engañado perfectamente, el davanter, la capitana, el 11 metros, a Georgensen, y ahí estaba, el 2-2, el doblet, para Manu Vallejo, Lempá del Valencia, de las palabras, esta semana el V, se fue, Roby sobre el terreno de juego, que buena segunda mitad, de Manu Vallejo, con personalidad, ahora desde los 11 metros, engañando al guardameta, del Villarreal, disparo cruzado, con pierna derecha, materializando el segundo tanto, también hay que pensar, que este equipo, nunca se rinde, después de ir dos goles abajo, ha logrado el empate, quiere más, tres minutos por delante, para llegar al 90, sí señor, sigue, ojo que recupera la pilota, Jason Volmes, el Valencia, venga, ahí está la remontada, en este partido, el balón de Islar, el balón de Juan Foyt, Mario Gaspar, que ahí se baló, buscando ahí a Hassan, ahí la pilota, que finalmente, la treta de Juan Foyt, pero, buena la reacción del Valencia, que está en diente, Miguel Ángel Bosio, estaba buscando, después del gol de Manu Vallejo, ha reaccionado, y ha empatado el partido, también, el penal del Galita, ¿eh? Sí, Manu dentro de su línea, ¿no? Peleando todos los balones, que le pasan cerca, no dando uno por perdido, así comenzó el primer gol, que marcó, y, y bueno, ahora, sí que hemos visto, una defensa más atenta, y más cerca, ¿no? de sus delanteros, eso hace que cuando bajan a buscar el balón, se sientan bien presionados, y, y eso es lo importante. Bueno, pues este, en el tráfano final de este partit, minuto cuarenta un, de esta segunda parte, dos, dos, empatamos a Manu Vallejo, que se hace mal Jason, la ayuda en Dani Parejo, se hace mal Dani Parejo, la ayuda en Jason, pisó Parejo al futbolista del Valencia Club de Fútbol, señaló la falta del colegiado, se duele Jason, del pie izquierdo, la falta favorable ya está a nuestro equipo, se acerca Manu Vallejo a la banda, para refrescarse, verdad que ha bajado, ahora un poquito la temperatura, ya no pierda tanto el calor, pero, en el césped se nota el paso de los minutos. Sí, pero, además tened en cuenta, que el sol ya no está, como decía vos, no está tan fuerte, dentro del terreno, inclusive la sombra que, que nos brindan un poquito las palmeras, hay jugadores que se escobijan, en ese aspecto, ante las rayas del sol, pero que, que bueno, que el Valencia ha cambiado, la última política de trabajo, ¿no? Y está mejor, y está dando buenos resultados. Bueno, pues ahí está el Valencia, ya apurante, estos últimos, minuche, de la segunda par de partida, el primero de la segunda, pretemporada, remontante, empatán 2-2, a nada perder en 0-2, Manu Vallejo, que está de diferencia en 1-2, y ahora de penaltas, marcate el 2-2, pues bueno, ya di que la equipe, no se ha rendido, en esta segunda parte, no, venga, demos velocidad al balón, desde atrás, ha cometido errores el equipo, digamos, en su inicio, en esta segunda parte, pero luego los ha sabido subsanar bien, pues ahí está, jugante el Valencia, la pelota de Manu Vallejo, buscando a Jason, Jason le laizaba, pensaba que le había acompañado, Manu Vallejo, el balón, que es en bannar, fuera, Jorgensen, y ahí estamos ya, estos últimos minutos, de partida, cuando ha habido una falta, falta al jugador, ahora justo, llegamos al 90, a ver si va a fechir algún minuto más, pero a la pausa, para la hidratación, pero bueno, ya se ha cumplido el minuto, 90 de partida, 45 de esta segunda parte, 2-2, estaba, Tallanta y Cuenca, el central de Villarreal, pueden recuperar a Guillem Molina, lo intentan remover a Guillem Molina, Valo Perellson, que no arriba, y que ofagan y Parejo, Parejo Perajasan, el balón que trae un Mario Gaspar, la chúa llarga, se va a Pedre, buena la presión ahí, Bocio, claro, yo soy partidario de eso, ¿y por qué? porque, vuelvo a insistir, al contrario, no le deja jugar tranquilo, no le deja jugar con comodidad, que obliga a hacer un pase, que como ahora, lo tiran fuera, ¿no? Entonces, ahí recuperas tú el balón. Bueno, pues ahí está, Adri Gómez, que buena pasada, Adri Gómez, ahí, pero Manu Vallejo, pero estaba en fuera de shock, pero estaba en fuera de shock, estaba en fuera de shock, está enviado, pues en el minuto, da fechit, ¿eh? Pero esos pases son interesantísimos, porque vienen en una diagonal, al defensa, lo coge mal parado, tienes la opción tú, de meter en ese, recuperar esa pelota, y meterte en diagonal, son buenas opciones. Bueno, pues ahí está, el portero del Villarreal, y, 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 es Víctor, reclama intensidad, en cara en estos, eso es lo que te iba a decir, últimos segundos de partida, Bordalaza, a los jugadores, Bordalaza a los suyos, y mira, recuperación. sí, sí, bueno, pues ahí está, recupera la pelota Valencia, Arrere, Ara, Thierry, Veradi Acabí, bien, Busca Pastellar, que hay, pero Jason, pero ya está allá, Cuenca, vol recuperar la Junus, la recupera Junus, ahí s'ha anticipat, el central del Villarreal, que la torna a enviar fora, y el valor que se perd, per la lateral de banda, va a ser, per al Valencia, ja ha dit que, en el temps afegit, d'esta segona part, d'este tram final de partit, en el 2-2, del Valencia, está ahora la falta, que le acaben de fer a Junus, trao rápida, había tres rápida, y Rí, l'árbitre dijo que tan rápida no val, y que per tant, se tiene que tornar a repetir, y esa falta, que le han fet al jugador, del Valencia, mira, le preguntaba a Manu Vallejo, al árbitro, cuánto quedaba, le dice que es la última, y le pedía a Manu, a los centrales que subieran, pero se acorra a Valencia, bueno pues, esta es la última jugada, de ataque del Valencia, de este partido, el valor central, per a Manu Vallejo, la pilota, per a Jorgensen, el portero del Villarreal, que trago en CUR, per a Dani Parejo, ojo que recupera Junus, ojo que recupera Junus, ahora por a Junus, ahí, tenía que haber tirado, pero recubiera, otro voto la pilota de Valencia, entra Guillem Molina, per banda, busca la centrada, ahí a talla Pedraza, va Jason, Jason Ambelolo, continúa Jason, ahí la disputa de Jason, volgañar línea a Fons, la centra, ¡ay, gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Cherisev! ¡El gol del Valencia, el gol de la remontada! ¡El 3-2! ¡Oh, sí señor, Cherisev, que velía pegat! Era prácticamente, la última jugada del partido, las centrales de la banda, dreta, y quien remade Cherisev, pero a ficar el 3-2, la remontada del Valencia, en el primer partido, de la pretemporada. Dedos al cielo, de Denis Cherisev, celebrando ese gol, como un equipo, como una piña, fueron todos a abrazar al futbolista ruso, después del esfuerzo realizado, en esta última acción de partido, que bueno, el trabajo ofensivo del conjunto de Bordalás, y esa reacción, después de ir dos goles abajo, peleando, luchando hasta el último instante, para darle la vuelta al marcador, para conseguir la victoria, por tres goles a dos, asistencia de Jason, gol del ahora capitán, de Cherisev. Sí, señor, qué gran entrada de Jason, y qué remate, qué remate de Mesbonic, que ha segundido un gran gol, del de Denis Cherisev, para remontar el Valencia, acaba el partido, sí, señor, acaba el partido, en victoria valencianista, en remontada, en este primer partido, de la pretemporada, ya di que, el equipo que ha reaccionado, en esta segunda parte, que ha remontado, un 0-2, en el doblete, de Manu Vallejo, primero en el 1-2, después en el gol de penalti, ahora en esta última jugada, a marcar Denis Cherisev, pues, ya di después, de una gran entrada de Jason, Cherisev, que remata en un gran gol, remonta el Valencia, el 3-2, Víctor Barea. Buenas sensaciones, y muy buen resultado, después de ir dos goles abajo, la remontada del Valencia, Club de Fútbol, lo decía, gracias al doblete, de Manu Vallejo, y en esta última acción del partido, ahí apareció, Denis Cherisev, para darle la victoria, al conjunto valencianista, en el primer envite, de la pretemporada, en el primer compromiso amistoso, ante un rival de categoría, como es el submarino amarillo, los saludos, entre los futbolistas, del Valencia, Club de Fútbol, satisfechos, por el esfuerzo realizado, por el resultado, por supuesto, y porque al final, pues, aunque no son puntos, sí que son sensaciones, sobre todo, las óptimas, que se lleva nuestro equipo, después de estar ya, en este tramo final, de estas de pretemporada, aquí en Oliva, la cara de los nuestros, que lo dice absolutamente todo, saludos con deportividad, también con los futbolistas, del submarino amarillo, primer partido, de la pretemporada, comienzo del Aera Bordalas, con victoria y remontada, incluida, peleó hasta el final, el Valencia, creyó en sus opciones, y consiguió los tres tantos, que a la postre, han significado el triunfo, Miguel Ángel Bocio, victoria remontada del Valencia, en este primer partit, de la pretemporada, bueno, pues, buenas sensaciones, buena imagen, es pretemporada, evidentemente, no hay que ficar, en el contexto, que cal, totasó, pero bueno, la pretemporada, servís, ya lo que han dicho, pero agarrar rodache, rime de competición, que es el que vol, Bordalas, y yo creo que este ADN Bordalas, ya le enviste en este Valencia. Sí, yo creo que, que bueno, lo transmitió, durante los 90 minutos, ¿no? Eso de, va, va, venga, vamos, y, y sin ninguna duda, que eso fue, la actitud, que incluso se recuperó, en esta segunda parte, se había perdido, eso dio opciones, a que ellos, se pusieran en ventaja, se recuperó esa actitud, de no dar espacios, se recuperaron situaciones de gol, y, y bueno, a partir de ahí, fue todo, fue todo, es todo mucho mejor, porque siempre estás jugando, en el campo del rival, tenés opciones, de que, de, de cómo pasó, de que, te pitan un penalti, y, y de, y de una disputa de balón, que al final, nos llevaron a, a conseguir la victoria. Bueno, pues, Yadik, la remontada del Valencia, en este primer partido, de la pretemporada, ahora, a continuar, a agarrar ritme de competición, a continuar, pues, Yadiem, asimilante, el consapte, que vol, pues, eh, Bordalas, y el següent partit, será ya la semana que ve, el dimecres, en el Antonio Puchades, davant, la Trómitos de Grecia, después de esta semana, de este estase así, en Oliva Nova, que ha culminat, ambesta remontada del Valencia, vamos a fijar el punto y final, lo que se ha gustado, esta retransmisión, del Valencia, Víctor Barea, jugadores, ahí están, vexellos, frente, pues, estiramense, ya, después de acabar, este primer partid, pero, Yadiem, en esa, buena imagen al final, porque el equipo, no se ha rendido, que es lo que vol, pues, Bordalas, y buen vist. Sí, buenas sensaciones del equipo, al final, en este primer partido, acompañado también, de un buen resultado, el que ha sumado, el Valencia Club de Fútbol, fíjate, cómo se ponía el encuentro, a mediados del segundo tiempo, con esos dos goles abajo, para nuestro equipo, pero al final, yo creo que, esa es una de las señas de identidad, ¿no?, de las que hablábamos, el luchar, pelear, y el equipo que nos ha rendido, los dos goles de Manu Vallejo, destacábamos la aparición, del futbolista gaditano, en esta segunda mitad del encuentro, y el tanto final, de Denis Elishev, y la imagen, la de los estiramientos, ahora más que nunca, necesarios, después del primer partido, de esta pretemporada, donde Bordalás ha repartido, los minutos, a excepción, en el caso de Yunus, y de Tierra y Correia, que son los futbolistas, que más han participado, pero a partir de ahí, buenas sensaciones, como decimos, las del equipo, y ahora, a sumar, y a seguir, porque esto, acaba de empezar, y en apenas, poco menos de un mes, tenemos el comienzo, de la competición, hay que seguir por este camino. Animafica, el punto y final, a esta retransmisión, a este primer partido, de la pretemporada, del Valencia, victoria, remontada, y ya, posicia de N, Bordalás, que se ya se está, vechente, en este Valencia, de pretemporada, Encara, es pronto, lo importante, es el inicio de la Liga, el 13 de agosto, y vendres, contra el Getafe, en Mestalla, y eso es lo que, ni hay que trabajar, en esta pretemporada, ya han visto, en este primer partido, y pueden continuar, vechento, en es próximo, que también te va a contar, Vcf Media Radio, a través de la app, de la web, del Valencia, vas a poder, Bore, es partid de pretemporada, del Valencia, como has visto, este, y escoltarlo con siempre, a través de, la radio, Ciudichem, desde, Oliva Nova, en la victoria, en la remontada, del Valencia, 3-2, davante el Villarreal, en el primer partido, de la pretemporada, valencianista.